Bueno, pues ya creo que estamos aquí si no hay ningún problema técnico y nada ya sabéis, si falta el sonido no se ve la imagen o cualquier cosa de esas me avisáis y lo intento solucionar porque hoy me estaba haciendo cosas raras el micrófono bueno, el caso es que estamos aquí para aprender fotografía a través de esta vez no de la crítica y análisis de imágenes aunque un poquito sí que lo vamos a hacer sino de la selección de la foto de portada del grupo Espacio Fotolarios voy con la entradilla os saludamos David y yo y ya os contamos toda la película de qué va esto y demás pero bueno, creo que es una buena manera de aprender fotografía así que nos vemos en un par de segunditos ah, es leche ya me estoy equivocando de botones y de cosas de esas y ya se está descojorando el raro y de mí y de mis típicos errores me río contigo, ¿no? eso, de conmigo de mí bueno, el caso es que como veis, aquí tenemos la portada de esta semana del grupo como siempre hacemos referencia a alguna cosa que nos ha ocurrido durante algún directo anterior el del anterior fue, por ejemplo, el tema que estuvimos dándole vueltas un poco a si el desenfoque era correcto o incorrecto bueno, si tenéis curiosidad por saber la opinión y bueno, qué pasa con el tema del desenfoque y tal os invito a ver el directo anterior el caso es que me presento por si alguien no me conoce soy Carlos Lario diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo y padre además de todo y algunas cuantas cosas más y estamos aquí para aprender fotografía a través de ver fotografía de otros usuarios bueno, haremos más vídeos más tipos de directo y ese tipo de cosas más adelante pero por el momento nos estamos dedicando a ese tipo de cosas a ver si arranco ya con el tema de de lo que iba a hacer de vídeos cortos hablando sobre composición y tal pero bueno, ya me pondré a eso y a mi lado en vuestra pantalla a mi izquierda está David López hola, buenas tardes a todos ¿qué tal? como dice Carlos soy David López no soy padre no sé qué señor gráfico pero soy enamorado de la fotografía como Carlos y me gusta mucho compartir con él estos ratos y me gusta compartirlo con todos vosotros a ver si sacamos a aguantar eso a ver si aprendemos nosotros también un poco que desde luego siempre aprendemos fotografía con estas sesiones porque de ver fotografías de trabajos ajenos se aprende realmente mucho sobre todo si los miras con ojo crítico e intentando analizar y tal bueno para empezar recordaros que todo esto lo hacemos porque tenemos un objetivo vital que es conseguir que todo el mundo aprenda fotografía todo el mundo en la tierra aprenda fotografía así que si queréis ayudarnos a conseguirlo no olvidéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales suscribiros al canal Fotolario y al canal de Fotografía Activa de David López y darle like al vídeo no se os olvide y comentarnos bueno ya sabéis que para participar con nosotros en estas sesiones lo podéis hacer a través del chat para mencionarnos arroba Fotolario para mencionarme a mí o arroba Fotografía Activa para mencionar a David López o poner la primera palabra en mayúscula por ejemplo pregunta dos puntos y lo que sea y así nos enteramos de que os estáis dirigiendo a nosotros en el chat saludas tú por ahí a gente que veo porque estás saludando por el chat si a ver quién está aquí con nosotros quién se ha dejado las siestas para estar aquí mira tenemos a Javier Cuenca por aquí el primero saludando José Pérez Marcelo Fernández Francesc Morán Antonio Cruz Montoro José Miguel Bernases Javi BV Francisco Herrera Edgardo Pidella José Monty Python o Pollo Monty Python como todos Manuel Palas Toya GS Marian Torres Mónica Arganda Buenas tardes que se ha dado cuenta que llevamos los dos camisas hoy me he fijado me he fijado con mi camiseta aquí todo el rollo aquí todo feo y he visto a Carlos aparecer con camisa digo yo estoy porque camisa porque normalmente en realidad he visto de camisa de camisa negra normalmente a veces de camiseta pero más habitualmente de camisa de estricto negro Luciana Juárez Paco Ferri María Ángel Álvarez Martínez Antonio Benítez Paz Silvia Loe David Martín hola colega ahora estuve el fin de semana pasada haciendo fotos Eduardo Santos que ya lo he comentado Antonia Nagy Caldi espero decirlo bien digo de Israel es ah y bueno Francesc Monáquez José Goris por aquí también Francesc Monáquez ya lo hemos nombrado bueno pues así que buenas tardes a todos chicos buenas tardes a todos y os explico de que va esto todas para los que no lo sepan vale a través del blog fotolarios.es y a través del grupo espacio fotolario estamos haciendo un reto 52 semanas 52 fotografías toda la semana entre las fotos presentadas a un álbum de ese grupo de facebook elegimos David y yo una portada y varias fotos para criticar vale llevamos tiempo diciendo que bueno esa fotografía sería portada durante una semana del grupo y además de aprender a través de la participación en el reto aprendemos a través del análisis y crítica de algunas de las fotos presentadas hemos vimos que una vez hablamos de realizar en directo el tema de la selección de la portada y de las fotos que se criticaría al final bueno hicimos un directo en el que seleccionamos la portada creo que gustó creo que fue bien y que todos aprendimos muchísimo y hemos decidido pues realizarlo de nuevo pero a través del canal de youtube ya si sois miembros del grupo de espacio fotolario al que estéis todos invitados hay que responder a las tres preguntas si solicitáis el miembro ¿vale? acordaros el caso es que durante estos días os pondré una encuesta preguntando que si preferís este sistema de directos con el reto 52 semanas seleccionando la foto de portada o si preferís que vuelva al sistema de crítica de selección que hice antes que hice antes que hacía antes de verano en el que indicábamos la foto de portada algunas más que nos parecían interesantes criticar y comentábamos varias fotografías que tenían detalles interesantes bueno ya os preguntaremos el caso es que ahora vamos a ver la fotografía del reto bueno creo que ya vamos por el número 27 27 me parece que es el reto bueno no es importante el número lo importante es el título que se llama Bodyscape vale bien en el reto Bodyscape veis que estas son todas las fotos que vamos a ir viendo uy vale todas estas fotos son las que vamos a ir viendo unas 65 fotografías se presentaron muchas más pero lo que estáis viendo aquí es la bueno no es una selección en realidad sino que ya hemos hecho una criba hemos descartado las fotos que no cumplían con el reto o las de miembros del grupo que no han presentado fotografía en todos los retos anteriores ya sabéis que para mí la constancia es muy importante y bueno siempre doy la oportunidad de una vez cerrado el álbum del reto ir subiendo fotos para ponerse al día de todos los retos anteriores y cuando ya tengas fotos en todos los retos ya contamos con tu fotografía para para estos directos bien lo que vamos a hacer es ir pasando las fotografías y vamos a ir descartando quiero dejar claro una cosa que no estamos descartando las fotografías por baja calidad de hecho habrán fotografías de muy buena calidad muy atractivas visualmente con mucho impacto visual que se queden fuera y es simplemente porque no las vemos las idóneas estamos buscando la fotografía ideal para fotos de portada semanal del grupo así que todas las que hay aquí cumplen con el reto en mayor o menor medida además tienen fotos presentadas en todos los retos anteriores y optan a portada ya hemos hecho una criba así que si vuestra foto está aquí enhorabuena bien vamos a empezar vamos a ir viendo fotografías y si necesitáis comentarnos algo opinar o criticar cualquier cosa o puntualizar cualquier cosa ya sabéis que está el chat para ello estaré atento de hoy un poco más del chat para ver que nos comentan vale empezamos pues esta de Charo Ferro ¿cómo la ves tú? estamos intentando recuerdo elegir portada semanal del grupo y comentaremos algunos detalles de alguna fotografía vale vamos a ello a ver la foto está técnicamente está casi casi correcta con el tema de luz vale vemos ahí la mano un poco quemadita sí un poco una respuesta sí vale y tenemos ahí un elemento que destra un poquillo que aquí está ahí en la esquina esa línea blanca que destra un poquillo del resto de la foto vale por cierto antes de eso se me ha olvidado perdones que te interrumpa comentar las fotos deben cumplir las condiciones del reto y las voy a leer las condiciones del reto porque se me ha olvidado vale un poco por aquí esto y vemos que aquí están las condiciones vale las condiciones a cumplir de este reto son las siguientes el aspecto más importante es el de la temática pero no descuides por supuesto el resto de aspectos de la fotografía las fotos que hagas deberán tener como protagonista el cuerpo humano las fotos que realices deberán mostrar piel desnuda no se trata de realizar fotografía erótica ni de desnudo ni budor vale o sí sí lo que te apetece pero no es lo que buscamos nosotros para la fotografía de portada se trata más bien de insinuar y jugar visualmente utilizando la piel humana como sujeto vamos a tratar de buscar elegancia estética sensualidad y armonía aunque si quieres hacer todo lo contrario eres perfectamente libre de ello y lo menciono porque elegancia estética sensualidad armonía belleza al fin y al cabo es un término muy abierto que tiene muchas interpretaciones y para cada uno de nosotros las cosas bellas serán diferentes según la persona vamos y después si vas a publicar las fotos en alguna red social o comunidad o grupo recuerda cumplir con las normas de los mismos respecto a desnudos y eso lo aclaré porque yo no estoy en absoluto en contra de la fotografía de desnudos además me parece muy interesante y muy difícil de realizar muy meritoria pero es que como trabajamos a través de las redes sociales facebook por ejemplo no permite ya no desnudos sino que tu fotografía muestra más piel de la cuenta por eso avisaba de que tuvieseis cuidado con lo que con lo que publicabais para que respetase las normas de la plataforma no las nuestras porque a mi si por mi fuera se permitiría la fotografía de desnudo perfectamente sin problema tanto masculino como femenino bueno dicho eso esta fotografía bueno vamos a ser breve en todas las fotos porque hay muchas y hay que tenemos que hacer la selección y no podemos extendernos mucho eso pero bueno vamos a decir las cosas positivas que nos gustan de la foto y las cosas por las que son mejorables mejorables bueno ya he comentado lo del tema de la línea derecha que arriba a la derecha que nos puede distraer un poquillo del sujeto que en este caso podría parecer que es el brazo por lo menos la intención que tenía pero enseña un tatuaje y ya sabemos la fuerza que tienen las letras cuando se nos ponen delante que enseguida vamos a leer mensajes y parece como que se nos olvida un poco todo entonces pasaría a ser casi el sujeto ese mensaje que está en inglés yo solo entiendo tus sueños full fill no sé lo que significa es cumple tu sueño vale entonces llegaría a dejar en segundo plano el reto que llevamos que el body skate que sea la piel el sujeto o que tenga la como decirlo digamos que hay otro sujeto que se lleva el protagonismo de la fotografía y que la composición es mejorable al igual que la iluminación entonces por eso la descartaríamos como portada pasamos a la siguiente esta de Edgardo Videla siempre me cuesta muchísimo decir su nombre Edgardo Edgardo Tienes que repetirlo 15 veces antes es que me sale Vileda que es la ah que es el apellido lo que me sale más bueno perdón por esta lindesia con el apellido pero bueno el caso es que en esta una de las fotografías de Edgardo sobre una serie de bueno de las cicatrices que tuvo él sobre un accidente y la verdad que cumplen estarían dentro del tema que buscamos que es a mostrar belleza además fíjate las cicatrices que parecen mariposas una cosa súper bonita aquí hay una belleza diferente a la que todos entendemos como belleza verdad así que por mí por el momento se quedaría vale esta de Toya GS Toya me gusta mucho la foto le ha incluido detalles que no creo que no hemos visto ninguna otra foto uno de ellos supongo que es el agua simulando el sudor a lo mejor se ha puesto ahí a correr hasta que ha empezado a sudar y entonces ha hecho la foto esos detalles del agua y esas líneas que supongo que lo habrá hecho con alguna con alguna cortina o con alguna con algo que tenga en la ventana algo que pueda tapar algo de la ventana le queda muy bien esas líneas marcan mucho el cuerpo la línea del cuerpo y le queda muy bonito sí a mí me gusta bastante yo por el momento la dejaría además técnicamente está muy bien si está algún detallito insignificante que veo por el top por lo demás la dejaría por cierto debería al menos mencionar ahora que recuerdo el tema del body escape que hay mucha gente que no lo sabe lo que es body escape es básicamente jugar con la piel con el cuerpo humano haciendo que parezcan paisajes eso es técnicamente exactamente lo que es body escape pero claro nosotros entendemos que habrá gente que no tenga acceso a cuerpos esculturales pieles suaves y bueno al fin y al cabo a modelos profesionales para hacer este tipo de fotografías por lo tanto decidí abrir más el abanico de posibilidades y centrarnos en el tema del cuerpo humano y de la piel y la elegancia la belleza y todo ese tipo de cosas buscando acercarnos a la abstracción lo que veis ahora mismo en pantalla es el trabajo de Carl Warner un fotógrafo que realizó una serie de fotografías de body escape y entendéis que no es exactamente desnudo y fijaros como parecen totalmente paisajes bueno pues nosotros abrimos un poco más el abanico y no necesitamos que sea eso exactamente pero bueno si nos podemos acercar a eso mejor así que esta de Juan Carlos Pérez dime ¿cómo la ves? a ver esta foto personalmente no me gusta el veñeteado que le ha metido a la foto si demasiado no sé si el veñeteado lo ha metido o es el foco de luz que es muy pequeñito y no ilumina la periferia de la foto que podría ser porque no está igualado la esquina arriba izquierda no es igual que la derecha o sea que podría ser eso que es un foco muy pequeño de luz y bueno nos señala ahí una cicatriz que ya hemos visto que bueno hemos visto muchas fotos donde nos señalan cicatrices que llaman mucho la atención pero en este caso no yo creo que la composición no es acertada o sea no me parece que 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 haga más bella o sea yo la voy a comparar con la de Edgardo ¿vale? fíjate que la de Edgardo tiene cicatrices de una forma curiosa pero eso no es lo importante lo importante es que en la de Edgardo vemos un cuidado un cuidado mayor en la iluminación un reparto tonal mayor la composición está más más equilibrada ¿vale? en esta en cambio la cicatriz parece como que si queda en tierra de nadie ¿no? o sea está ahí casi en el centro pero no casi vertical pero no con una especie de clave baja que no llega a ser tal cierta pérdida de nitidez es decir técnicamente me fallan visualmente mejor dicho algunas cosas porque técnicamente no sabría decirte si es como si parece un ligero desenfoque en algunas zonas sin necesidad de que lo haya creo yo ¿vale? o sea quizás si todo estuviese absolutamente nítido funcionaría mejor porque la textura de la piel y el color que le da la iluminación que ha elegido a mí me parecen interesantes sí pero eso cuenta una pequeña historia de esa cicatriz pero no la veo tan relevante como por ejemplo la foto de Edgardo me parece tiene posibilidades ¿vale? pero le falta trabajar más el tema de la composición a lo mejor incluir más elementos abrir un poco el encuadre mover la cicatriz por el encuadre para ver en qué lugar queda mejor incluso cruzarla no sé por mí la descartaría como portada a pesar de que tiene varias virtudes hay BV bueno esto es BodyScape total 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 ha cogido una parte del cuerpo aunque la protagonista no parece que sea la piel pero no la dice si lo es porque ese caminito que hay en medio que eso en realidad es piel cuando apartamos el pelo que se ve piel y como vemos una foto muy sencilla entre comillas porque es un es una foto con dos tonos blanco y negro es muy minimalista hace poco vinimos del reto minimalista y esta entraría perfectamente y puede puede parecer un camino boscoso desde el aire y o sea puede hacer crear un similar y con simplemente con hacer esa línea en el pelo a mí me parece más una espiga más que un camino fíjate una espiga de trigo o algo así ¿verdad? sí sí por forma no sé a mí me ha dado más por verlo será por referencias anteriores que tengo fotos parecidas o dibujos parecidos que lo hemos comentado antes sí las ilustraciones esas digitales bueno fotográficas del hombre se hace varios efectos visuales así lo busco después bueno entonces por el vuelto la dejaría venga la dejamos marian torres bueno esta foto ya a primera vemos que tiene cierto enfoque muy suave demasiado suave podemos decir ¿no? hay una pequeña zona aquí enfocada ¿vale? parece que ha trabajado un diafragma demasiado abierto esto es algo que yo llamo enfoque blando muchas veces en la que al trabajar con diafragmas muy abiertos a pesar de que haya una parte nítida de la fotografía la nitidez no es tanta no es tan evidente y parece casi desenfocada la fotografía hay fotografías en las que se busca ese efecto yo lo he buscado en algunos de mis retratos por ejemplo pero en otras no termina de funcionar y puede ser que sea lo que pase en este estamos viendo que quiere imitar como una zona montañosa o por lo menos la sensación que a mí me da y normalmente cuando hacemos paisajes normalmente no es que suele estar todo nítido porque no hay diafragma abierto que te haga un bokeh en una montaña ¿vale? suelen salir a no ser que fotografíen un sujeto muy cercano y salga toda la montaña difuminada con ese bokeh pero cuando tú tiras de focal y haces un paisaje muy grande sale todo enfocado entonces parece como que nos choca un poquillo como ese simi como que se apaga un poco ya no es igual si a mí además más que la composición me falla el nivel de exposición de la fotografía me parece que está bueno y el histograma me lo dice su respuesta cuando creo que se ganaría en matices si lo llevásemos a una exposición más más repartida ¿no? a lo largo del histograma forzaríamos un poco pero fíjate como cambia la cosa un poco de contraste entonces yo por mí la descartaría por ese problema técnico de la exposición y que el plano de enfoque todavía no a mí no me convence del todo ¿sabes? es lo que me pasa igual que a ti en esta fotografía esperaría ver más cosas nítidas quizás ¿no? o más planos de enfoque más profundidad de campo ¿vale? así que bueno por el momento descartamos como como portadas quiero decir eso lo repito ahora mismo estamos descartando las fotografías porque sean malas de hecho esa fotografía que acabamos desde los nudillos haciendo como un paseo montaños a mí me encanta pero no la veo como portada del grupo bueno esta foto espectacular a mí me gusta mucho esta foto creo que de las pocas en color que hay sí verdad y siendo de las pocas en color encima le aplicamos un color dorado súper bonito súper suave que le llega a todas las partes a casi todas las partes de la piel queda muy bonito y con ese negro con esos triángulos negros que ha dejado en las dos esquinas izquierda y derecha arriba o sea superior izquierda inferior izquierda y en medio a la derecha más de que hacen un juego ahí de sombra y lucen muy mucho lo me gustó mucho la foto mira y fíjate en la diferencia de esta al ser en color está también subexpuesta pero en esta la clave baja funciona bastante mejor que la que la que hemos descartado y supongo que gracias al color de hecho si le subiésemos a la exposición esta no funcionaría igual de bien ni mucho menos vale entonces a mí me parece que por el momento yo la dejaría me parece que se acerca bastante al tema que buscamos de belleza o belleza peculiar o a través del cuerpo humano y de la piel y un poquito del toque de abstracción así que pasamos a la siguiente ¿no? venga Roberto Avalos bueno aquí si veis la diferencia con las otras manos que hemos visto si parece que está casi todo nítido o la mayoría de las fotos está nítida y si nos das la sensación de un paisaje y esa luz lateral que he usado contrasta mucho la arruga y las curvas de las manos no sé si las plantitas se las ha puesto post procesado o las has obtenido ahí me da la sensación de que de que están puestas ahí así pero lo que pasa es que no me cuadra la iluminación con el resto de la mano así que eso es lo que me hace dudar y posiblemente sí que sea parece que llegue de otro lado un fotomontaje sí es probable pero bueno eso no es mayor problema porque no había no había limitaciones con no 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 hemos puesto esta vez limitaciones de ese tipo así que a mí por el momento desde luego me parece que funciona en este caso al uso le ha llegado a las partes a la como si dijéramos al perfil de las manos entonces por eso le da esa forma y elimina el resto del cuerpo y queda parte del cuerpo en este caso son las manos y le da le queda bastante bastante chulo más tenemos dos planos una montaña baja y una montaña alta que queda bastante bonito y la composición pues muy bien esto básicamente es un contraluz que ya lo hemos visto también en retos anteriores además muy bien realizado para que dé esa sensación de relieve y de escenario nocturno o sea a mí me yo por el momento la dejamos Francisco Herrera esta esta es chulísima el problema que tiene es muy pequeñísima exactamente esta el gran problema que tiene porque me parece una idea muy original muy creativa en el que se ha utilizado muy bien la composición y la propia vida humana como si fuese una cueva de una montaña saliendo por ahí no sé una serie de murciélagos o algo como la cueva de batman o algo por el estilo pero Francisco Herrera la fotografía es demasiado pequeña demasiado pequeña la solución no la podemos usar ni siquiera para para la portada entonces la tendríamos que eso no sería problema porque si se eligiera en un momento dado se le pediría al autor se le pediría a Francisco oye la tienes en un tamaño más grande y se puede o sea que eso no es una limitación siempre y cuando tengo una foto con un tamaño mejor para ponerla de portada para que no se quede epixelada luego en el grupo sí vale o sea que no no es algo que tengamos en cuenta para descartar una foto yo en algunos retos si le he tenido que descartar fotos por eso porque simplemente no podía analizarlas ni verlas bien así que de hecho bueno en esta fíjate que en cuanto la ajustamos a la pantalla salen artefactos y falta de nitidez por todos lados pero es por el pixel entonces yo os recomiendo que cuando presentéis fotos al reto las presentéis a un tamaño mayor al menos yo sé de mil píxeles de ancho o algo así bueno mil píxeles en su lado mayor quiero decir que ya es algo manejable bueno y como la ves como body skate la foto quiere imitar una cueva más lo pone en el comentario y yo creo que lo ha logrado quiere imitar una cueva y la salida de los murciélagos de la cueva vale así en grupo y creo que esa textura que tiene la piel que no se ha afeitado así como estoy yo ahora mismo parece roca de verdad sí el símil lo ha conseguido bastante bien vale y la composición por la vez bien porque tiene ahí al lado izquierdo de la roca y los murciélagos que llenan todo en cuadra hasta que se van y nos da esa sensación de que se van de la foto no se quedan ahí tampoco tienen por qué quedarse o sea nos da la sensación que se está alargando de la cueva y la verdad es que la composición está muy bien y el fotomontaje está muy bien lo que pasa es que pasa eso habría que ver el fotomontaje a un tamaño mayor cuando se desnotan los problemas del fotomontaje por ejemplo aquí veo el recorte que a lo mejor ha hecho del perfil de la boca está ahí un poco más borroso tiene una nitidez diferente así que no sé cómo ha tratado el píxel en una imagen de mayor resolución así más o menos se ve bien bueno por el momento la dejamos vamos a dejarla esta es ahora de Silvia de Silvia lo es me parece muy interesante esta esta fotografía es un pie rara vez se puede sacar un pie lo comentábamos ¿verdad? es muy difícil sacar un pie que saca bien pero es que también hace el simil con el pie de un árbol vamos creo que es lo que quería conseguir yo creo que se muestra bastante bien que nos puede parecer la base de un árbol con esas raíces no sé qué tipo de árboles son que tienen las raíces así que van antes de llegar al suelo salen de la base del árbol y creo que queda bastante bien la iluminación a mí me gusta bastante así la luz lateral esta que la ha metido que potencia un montón la textura y le da incluso más aspecto todavía de de árbol y bueno quizás ajustar un poco más el encuadre en algunos detalles pero está muy bien yo por el momento la dejaría desde luego y aquí en comparación con lo que decía antes de los paisajes que generalmente lo vemos todo nítido entonces esperamos que un paisaje sea así cuando hacemos una foto de algo más cercano como un árbol sí podemos esperar que hayan partes desenfocadas y partes que no y entonces pues se acerca mucho más a ese parecido con el árbol o sea que en este caso no sería más por una franja de la pie que se ve bastante enfocada y creo que no le afecta para nada el bokeh que tiene la foto también era aclarar que cuando hablamos de un paisaje que esperamos que se vea todo nítido hay fotografías de paisajes en las que a los planos están desenfocados y funcionan perfectamente cuando nos hemos descartado alguna foto si descartamos alguna foto por ese tema será porque en esa foto en concreto no funciona ya sabéis que no hay nada totalmente correcto ni totalmente incorrecto en fotografía sino que se le debe aplicar a la fotografía a la escena a la intención los ficus no están diciendo los árboles son los ficus podría ser bueno por el momento la dejamos y pasamos a la siguiente esta es de Raúl Viciano y le pasa lo mismo que a otra que hemos visto del enfoque blando en la que hay alguna zona nítida que sería esta de aquí pero ya sea por la resolución de la imagen o por haber utilizado una apertura de diafragma muy abierta pues no termina de verse nítido y nos deja la duda de si era en este caso la intención o no del autor porque a mi me parece que es un juego más de luces y de sombras que de una abstracción pura y dura creo que es la nariz lo que veo ahí puede ser no bueno esto es esto es a la derecha el burejo esto es la clavícula y el hombro ah si esto es el pecho y el estómago no la veo ah si ahora la veo vale ahora la veo esta parte es el cuello clavícula hombro pecho y abdomen pues yo eso en lo que se había espectado creía que era el agujero de la nariz y el celo de la clavícula parecía la parte de la barbilla fíjate tú hasta donde pueden llegar las tracciones y la pareidolia que por cierto dentro de nada nos toca un reto que es de pareidolia nuestra mente se fuerza a que reconozcamos cosas que a lo mejor no son tales como las manchas de la pared que nos parecen cara pues aquí tú has visto una nariz cuando era encontré al moai manchego a un moai manchego así ya lo enseñaré ah vale guay guay no lo enseñará bueno por el momento se queda creo yo me parece correcta la iluminación vale esta de Issa Sastre ¿cómo la ves? otra foto en color la segunda que vemos en color aquí aquí es que veo más predominancia en el pelo aunque es parte del cuerpo pero lo que buscamos queda pero para mí ese no sería un problema en un principio sabes y de hecho fíjate que hemos hemos aceptado como posible portada una en la que solamente es pelo prácticamente y no sale la raíz del pelo en la zona de la piel precisamente lo que llama la atención es lo del centro del pelo es una zona más clara una línea recta que cruza la foto exactamente exactamente que en la foto anterior sí que había una llamada de atención especial sobre esa zona de la piel y aquí hay una competición ahí extraña y además el haber incluido el pendiente que vemos arriba a la izquierda me parece que resta más que aporta es un elemento que llama demasiada atención que se sale demasiado de lo que es la idea de body skate o de que el protagonista sea el cuerpo humano o la piel y ese tipo de cosas y lo deja ahí un poco que yo no estoy seguro si llama mucho la atención quizás mira fíjate a lo que me refiero y ahora yo cojo y corto esta en formato panorámico por ejemplo para descartar esa parte de la fotografía ya cambiará cosa ya si empiezo a jugar con la composición para hacer un equilibrio a lo mejor de piel, pelo y estas cosas veis como ya va acercándose más a la extracción hay un poco más de armonía y de equilibrio en las zonas me parece que está bien además me gusta mucho la luz y el color pero me falla un poco la composición me parece que se podría haber ajustado más haber trabajado un poquito más con los recortes con los reencuadres probar muchos reencuadres y recortes no hay problema con eso ahora mismo le podemos hacer lo que queramos con las fotografías digitales entonces yo tengo mi duda yo no la veo como portada es lo que quiero decir al fin y al cabo ¿vale? esto lo podemos descartar venga y estas a traer a la siguiente no te preocupes eso me suena que haya conseguido alguna portada o haya sido no me acuerdo sí, me suena que sí es Javi Vivo dice para ser estricto el pelo también es piel todo tipo pelo piel como la uña bueno, habría que estudiar eso la uña tiene mucha queratina tiene muchos elementos que la piel no tiene sí, pero bueno sí, es cierto además en realidad el protagonista es el cuerpo humano lo que pasa es que nosotros obviamente bueno, obviamente no intenté dejar claro que el protagonista de la fotografía debía ser la piel desnuda es decir no pelos ni uñas ni cosas de esas sino la piel humana bueno Javi yo creo que creo que trabaja en el mundo de de la medicina de la medicina entonces puede ser que esté diciendo una burrada y se esté echando la mano a la cabeza y diga este tío es tonto seguramente sí, bueno yo sí, tonto a veces con la ignorancia con las cosas que ignoro yo casi siempre como era eso decía ¿no? o sea pregúntame lo que quieras soy español y te voy a responder ¿no? o sea o algo así los españoles somos muchos de responder aunque no tengamos ni puñetera idea de lo que estamos hablando pues la ignorancia es muy valiente el caso es que bueno creo que se entiende o he intentado hacerme entender con lo que buscamos en el reto básicamente era experimentar con nuestro propio cuerpo muchas veces nos estamos buscando modelos y temas y temáticas en la conchinchina cuando nosotros mismos podemos hacer de sujeto en nuestra fotografía y no hace falta que se nos reconozca como es el caso bueno lo dice que no es médico o sea que fíjate si llego a ser tonto confundido de persona pero bueno ya buscaremos información y lo pondremos en el grupo ¿qué es la piel? bueno la uña el pelo eso lo dejamos para otro canal en el que se hable de eso de bueno de lo que saca anatomía eso entonces fotografía la piel es la piel y todos sabemos a lo que me refiero con la piel ni uñas ni pelo ni leche bueno estas fotos son unos pies súper característicos de una vida de trabajo de como se hacía antes esos casos no sé si os pasarán mucho con vuestros padres si son muy mayores o con vuestros abuelos que antes se llevaba mucho lo de comprarse los zapatos muy pequeños porque no querían aparentar tener los pies grandes y pasaba esto que estáis viendo con los dedos esas deformaciones que salían entonces son pies muy característicos pies muy de trabajo y me gusta mucho fíjate que los pies fotogénicos no son pero me gusta si a mi me gusta también mucho estas fotografías me parecen muy elegantes pero me echan mucho para atrás las piedras no sé el tema de las piedrecitas ese no le veo yo a mi si me funciona o sea es decir yo si que le veo cierto o sea al menos intuyo la relación que Pilu ha querido hacer con lo de las piedras o sea la piel en este caso aparece ligeramente más áspera que las propias piedras sabes cuando suponemos siempre que es una cosa al contrario así que a mi no me disgusta y yo o sea por mi parte no la descartaría por el momento como portada además me gusta mucho la iluminación y el tema de luz y el blanco y negro el blanco y negro es cojonudo incluso fíjate mira ves el tobillo es relativamente ancho o al menos lo parece no sé si por la perspectiva o por lo que sea pero con la iluminación ha conseguido digamos adelgazar y estilizar más la forma de la pierna y el pie así que me parece que ha utilizado también muy bien la iluminación para una cosa que es un pie todos sabemos que hay un dicho por ahí eres más feo que un pie y si es el pie de Carlos Lario más todavía y en este caso hago una foto bonita de un pie yo por el momento la dejo por mí me gustaría verla sin las piedras y solo con el fondo negro me gustaría verla a ver qué tal bueno sí la podemos dejar de mover pasamos a la de José Goris bueno José aquí ha hecho un desierto con sus camellos sus palmeras una luna vale vamos a trabajar vamos a comentar sobre los elementos que ha colocado la luz está muy bien porque tiene coherencia con la luz esa trasera de la luna sí ahí se corresponde en ese tema está muy bien la sombra de los camellos también la ha respetado las sombras sombras proyectadas exactamente pero luego tenemos las palmeras esas palmeras que están ahí ya que podía haber elegido dónde poner los elementos las veo demasiado ajustadas a ese borde y rompe una composición que está bastante cuidada tanto la composición como la luz y encima que tiene un color tan llamativo que es ese verde en la noche que lo veo demasiado llamativo para ser de noche mira yo o sea el caso es que José Goris creo que se ha salido totalmente de su zona de conforme parece que esto es un fotomontaje y a lo mejor no es su fuerte porque bueno es un montaje bastante básico pero bueno entiendo que no pretende ocultar que sea un fotomontaje así que por ahí bien pero en la no sé en la composición en la distribución me parece que que no es la más adecuada o sea el haber pegado tanto las palmeras aquí al borde que se salen ya prácticamente del encuadre con un color que no compagina con el resto de la fotografía yo en este caso me parece que habría cogido y habría eliminado y haber dejado una composición algo así ¿no te parece que esto funciona? que es más equilibrado ¿verdad? es que precisamente son las palmeras las que rompen ese conjunto yo el recorte de abajo no me molesta esa zona negra oscura que tengo abajo no me molesta porque me da la sensación de que es una duna mucho más alta a la que no le llega la luz ¿vale? que es mucho más grande pero el tema de las palmeras sí que estropea un poco el trabajo que ha hecho que en general es bueno pero tiene ese detalle y es que es demasiado llamativo que ese verde ese verde lima llama demasiado la atención en esta foto al fin y al cabo no funciona o no me parece a mí que funcione bien con el resto de la fotografía habiendo la pasada en blanquinegro todavía funciona bien o sea funciona mejor pero aún así todavía este corte aquí en el encuadre a mí no me convence yo creo que si la hubiera si la hubiera llevado más hacia la izquierda y la hubiera hecho un contraluz hubieran sido no negras del todo porque si no no se verían con el fondo pero un color más grisáceo que estuviera en sombra esa parte que está en sombra de la palmera yo creo que le hubiera ayudado pero en este caso por mi parte descartaría como portada porque no me termina de funcionar alguna de las cosas de la fotografía así que la descartamos está casi casi pero Ariel Thomas antes te lo te lo he comentado esta fotografía es bueno imita la portada de una serie que a mí me gustó mucho y me dio mucha pena que cancelase que se llama Penny Dreadful os voy a enseñar yo no la conocía os voy a enseñar aquí vamos a ver otros pies feos de verdad a ver Penny Dreadful vale aquí hay dos cosas esta fotografía es yo creo es relativamente difícil de realizar y y Ariel lo ha lo ha hecho bastante bien lo que pasa que en esta fotografía bueno la ha utilizado los pelos veis los huecos la iluminación la ha forzado un poquito más es decir quien haya hecho esta foto para la serie de Penny Dreadful sabe más de iluminación que Ariel Thomas además se ve que no es una iluminación controlada en este caso entonces se le ha quemado por aquí un poco la espalda los huecos que deberían ser las cuencas de los ojos y tal no terminan de salir bien y la ha hecho con el móvil que también tiene bastante mérito conseguir una fotografía así con el con el móvil pero no la veo como portada porque no me termina de encajar en el tema que estamos tratando de hacer que es el el que protagoniza sea el cuerpo humano la piel desnuda y mostrar una especie de belleza y tal que esto no es precisamente bello es terrorífico en realidad intenta ser una fotografía de terror chulísima a mi me gustó un montón pero no sé si la no creo que la erigiese como portada del grupo ¿cómo la ves? la foto de mi me gusta mucho además ha conseguido ese efecto de calavera que es lo que consigue la foto original que si no habéis fijado en el detalle las sombras de los hombros con el cuello y las sombras que hacen en las piernas salen los ojos y la boca de una calavera técnicamente también un pelín ¿cómo dices tú? ¿enfoque blando? sí, enfoque blando pero en este caso es por el tratamiento que él ha debido hacer con el móvil ¿ves estos desenfoques de aquí? esto está hecho en postproducción eso te iba a decir y aunque no me molestan excesivamente las pequeñas zonas que hay sobre expuestas sí me molesta más el viñeteado ese que le he añadido yo es que soy un poco desviñeteado ¿sabes? yo sí lo suelo hacer y según cómo se utilice me gustan yo creo que el cuerpo tiene luz suficiente para llamar la atención y no tener que quitar el luz a la a la esquina ¿sabes? cuando le falta luz cuando le falta esa luz no le da suficiente protagonismo sí se puede ¿sabes? le llama que llame más la atención ensombrecer la zona para que llame más la atención pero creo que en este caso con la luz que tiene no le hubiera hecho falta pero bueno también sería cuestión de ver la original a ver qué tal yo el mayor problema técnico que le veo es la sobreexposición de algunas zonas y una composición que bueno se acerca bastante a la carátula esa pero bueno esa aún no no lo vamos a valorar sino más bien el tema de que está demasiado apretada ¿sabes? que quizá puede ser una intención del autor es decir como una pose así como de desesperación y tal pues a lo mejor ha cogido y ha apretado mucho por arriba y por abajo la composición pero no creo que hubiese habido problema en dejarle más aire y que funcionase o sea va así la fotografía con un poco más de espacio al menos tanto espacio como tiene en los laterales ¿sabes? pero vamos yo sobre todo esa sobreexposición de una luz que no ha controlado bien un nivel de exposición que no ha controlado bien y entiendo que es que era una situación difícil puede ser de una ventana tiene toda la pinta que sea tiene toda la pinta que sea una ventana una ventana y eso es difícil si el sol te entra muy de lleno Ariel dice en el chat que la edité con el móvil y si usé la luz natural de la ventana que está súper conseguida la fotografía pero no la termino de ver yo como como portada por esos problemas problemas técnicos ¿vale? los pies están mejor que la otra eso lo digo yo si los pies de la otra son muy feos casi tan feos como los míos bueno el caso es que Ariel lo siento pero esta vez no te vas a llevar la portada me parece ¿la rechazamos? sí vamos a descartar bien esta es de Noah González ¿cómo la ves? bueno yo esta la veo muy bien muy bien ejecutada creo que es la única que he elegido esta zona del cuerpo para 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 hacer la foto muy complicada porque tienes que forzar la zona del cuerpo para que quede así o sea que que ya poner a al modelo o la modelo dirá que al modelo porque es un pecho de un hombre ¿no? creo que es de una niña bueno ella tiene dos niñas bueno tiene dos niñas es verdad sí tiene dos niñas pequeñas entonces pues bueno el pecho de una niña pequeña y hacer que haga esa contorsión con el estongo para que las costillas salgan es muy complicado yo creo que es igual de canija que una de las mías que las mías se pone así y le salen todas las costillas ¿sabes? es que no hay de comer tío como que no como que no como que una lima la niña lo que pasa que no sé dónde lo echa y bueno ella ha buscado dónde darle la luz para que salgan esas sombras esas texturas para que en este caso que también quiere por lo menos lo que veo imitar una duna y creo que la ha conseguido muy bien sí esta también a mí me gusta mucho veo la iluminación está súper medida ¿sabes? súper cuidar tanto bueno tanto la propia luz de la fotografía como después que fíjate que también tiene viñeteado lo que pasa que a lo mejor lo ha ajustado un poco en postproducción pero ya se ve que la propia iluminación ha creado esas zonas de luz y de oscuridad y es también una clave baja menor es decir si nos fijamos en el histograma no hay blancos no llegan ni mucho menos al fin y al cabo como una fotografía subexpuesta pero en este caso si funciona si es elegante si es belleza esto es estrictamente un bodyscape si me hubiese puesto estricto en las condiciones y hubiese exigido bodyscape esto lo es y fíjate que que pasa eso que no ha estado bloqueada si yo creo que a Noah le gusta mucho llorar pero luego es para engañarnos la típica que cuando estamos en el instituto llega el examen no he estudiado no me sé nada y después te saca un 10 saca un 12 y medio lo demás agobiados de verdad esta de momento se queda muy bien esta foto esta es de Francisco Molero vale y en este caso fíjate que no es que haya desenfoque o sea perdón enfoque blando sino directamente está trepidada y desenfocada es una trepidación ¿sabes? esta y además no no le veo necesidad o sea al menos no entiendo porque muchas veces podemos utilizar la trepidación y el desenfoque como un recurso compositivo o narrativo o expresivo pero en este caso no me parece acertado el uso de esta trepidación y ese desenfoque no sé como la vestuaria y eso el blanco y negro está muy bien realizado fíjate las zonas blancas las grises y los negros incluso ese ruido que tiene me parece que le que le beneficia pero la veo fallida en cuanto a composición y y eso es una trepidación que a veces intentamos conseguir algo pictórico que es muy complicado de conseguir si no lo hacemos bien pues no no parece que no es que no lo quiero decir de manera pero parece que no no le no nos agracia la vista ¿no? no no es estético no queda estético agradablemente ¿no? o sea no es estético no es agradable estéticamente hablando exactamente porque no llegamos a ver lo que queremos ver y tampoco le ha dado ese efecto pictórico que a lo mejor buscaba eso me refería muchas veces le damos un efecto pictórico con la trepidación pero en este caso no termina de de funcionar ¿vale? el banque negro muy bien ejecutado pero la composición y el tema de la trepidación a mí no me termina de convencer vale así que descartamos ¿no? sí venga Carmen Roy otra en color otra en la tercera en color ¿no? sí muy poquita el color se ha traído poca gente con el color me parece lógico yo también o sea si yo hubiese hecho en esta ocasión el reto es posible que también hubiese tirado para el blanco y negro porque pues yo la hice en color es que la es verdad además te quedó muy chula por cierto pues la piel tiene un color muy característico entonces para engañar al ojo que es también parte de lo que se buscaba en este reto tiraría de blanco y negro para jugar con la textura sobre todo y la forma pero bueno y en este caso precisamente la deja en color para jugar con la textura y la forma aquí Carmen Roy lo que parece es que ha hecho un simil ¿no? entre el color y la textura de la roca y el color y la textura de la piel que me parece bastante interesante ¿vale? ¿tú cómo lo veis? aquí veo yo más una acción ¿no? una acción de las partes del cuerpo que 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 la parte del cuerpo en sí nos fijamos que se está agarrando que quiere coger la roca que ¿vale? que quiere hacer algo más que o sea nos fijamos o nos imaginamos la historia de lo que quiere hacer esa persona en la roca que no es coger y levantarla sino sujetarse o querer subirse encima o cualquier cosa a lo mejor a lo mejor a lo mejor estaba intentando levantar la roca a lo mejor la levanto a lo mejor la levanto y la foto está a la vuelta y ahora viene hacia nosotros para lanzarlo a la cabeza pero bueno esas son otras historias el tema de textura está muy bien conseguida tanto la roca la luz que le viene sería la luz del día pero bueno el momento del día está bien está chulo que le da esa textura tanto a la roca como a los brazos pero vemos más protagonismo a la pequeña historia que quiere contar esas manos con la roca que las propias manos en sí nos fijamos en el conjunto y en ese conjunto entre la roca y creo que para body escape falla un poquillo está ahí bueno yo como body escape o al menos como las condiciones que pedían el reto las cumple perfectamente y la iluminación y el color está bien quizás la composición en este caso la habría ajustado más habría recortado más por arriba y por el lateral para centrar más la atención en la acción y en el protagonista pero no la veo como portada del grupo a pesar de que está técnicamente y estéticamente bien si le hicieron recortar esta foto sería solamente para eliminar la sombra que tiene en el brazo izquierdo el de la parte izquierda algo así esa sombra que tiene no sé si ves la línea exactamente o sea algo así y algo así ajustado sería por el único motivo que yo recortaría un pelín la foto porque ya que tiene esa luz tan tan diáfana diáfana no tan sabes tan suave que envuelve toda la foto de una manera muy igual la luz dura porque fíjate la sombra proyectada que se define bastante pero la luz dura pero está muy está repartida la luz no se ven las sombras se ve pues esa pequeña sombra que tú has dicho un poco ahí debajo de la mano izquierda pero se nota mal la que tiene en el brazo que es la que yo creo que podría molestar un poco más a conjunto yo fíjate con este recorte me funciona bastante mejor la fotografía como estaba es decir así se queda un poquito más alejado no tiene tanto protagonismo las manos más el escenario incluso diría yo ¿verdad? así que yo descartaría porque técnicamente y compositivamente está más o menos bien ¿se podría haber mejorado? sí como todo ¿no? pero no me termina de encajar como portada del reto de esta semana ¿vale? así que yo por mí la descarto venga venga Joaquín el C vale bueno aquí Joaquín ha querido emular un bosque o un bosque o una pradera con varios niveles de tierra con esos arbolitos no sé si será brócoli o últimamente la gente está haciendo muchas fotos a brócoli ¿ah sí? está saliendo muchos bosques de brócolis por ahí no sé con lo malo que está a mi hija le gusta el brócoli o sea es una hija súper rara tu hija es rara tu hija es rara rara y y bueno ha querido imitar eso no llega a conseguirlo del todo ¿vale? estamos viendo ahí un blanco y negro muy plano demasiado suave exactamente demasiado plano sin contraste la colocación de elementos ya que cuando ya elegimos los elementos donde colocarlos tenemos que tener mucho cuidado que si es posible que no se solapen que no se tapen unos con otros que queden más o menos enfocados y si no quedan todos enfocados que tengamos claro un primer plano y un fondo ¿vale? y bueno en este caso pues lo veo un poco flojita la foto la verdad yo o sea no sé si son brócoli o cualquier otra cosa el caso es que me da la sensación de que esperaba ver la del centro por ejemplo nítida y está desenfocada y en cambio está nítida la de aquí pero lo que más lo que menos me funciona es la repartición de los elementos no veo armonía ni un ritmo ni un patrón ni algo que resulte atractivo visualmente ¿no? o sea me parece muy interesante la textura de las manos y que se ha desaprovechado al tener nítido solamente la última y el blanco y negro que está muy muy plano le falta mucho contraste o sea se ha quedado ahí una cosa a ver si yo creo que esta foto sería se podría trabajar en ella y podría conseguir cosas chulas porque la idea la idea es buena y la sensibilidad con una paradera con una zona de monte bajo se podría conseguir perfectamente imagínate no sé algo así más bien tirando para acá esto trabajar un poquito más la composición y el revelado en la fotografía porque ahora mismo está muy muy plana ¿vale? así que yo la descartaría como portada ¿vale? descartamos esta es de Javier Cuenca otra en color mira y fíjate otra clave baja de nuevo clave baja menor pero en este caso nos da la sensación de que está subexpuesta de que es demasiado esta creo que es demasiado exactamente ¿vale? y a mí me parece que el juego de planos y la composición está chulísimo ¿sabes? la ajusta muy bien porque se ve lo que es y recuerda mucho a la fotografía del autor que puse como ejemplo para el body skate pero fíjate que si subimos la exposición habría que trabajar un poco ¿no? vamos a bajar la sombra ¿vale? y hacer más suave la luminosidad son un par de puntos de iluminación ¿vale? que no termina de funcionar y a pesar de que la iluminación está muy bien conseguida la textura los relieves y tal esta zona de aquí concretamente que hay un como una pincelada de luz dura no me termina a mí tampoco de funcionar ¿vale? llama demasiado la atención esta raya de aquí de iluminación dura con sombra dura si la eliminásemos algo así ¿sabes? yo creo que funcionaría todavía mejor buscando un poquito la composición creo que se me entiende ¿no? a lo que me refiero fijaros como ahora hay un poco más de equilibrio entre los diferentes planos no molesta esa zona que había ahí de luz y le vemos ya un poco más la textura y el color a la piel sin perder el tema que era el bodiscape veréis cuando ahora lo restaure ¿vale? se percibe la sub exposición a la que me refería entonces ahí me falla en ese aspecto entonces la descartaría como portada a pesar de que me parece una fotografía muy muy elegante aquí también comentaba estoy de acuerdo contigo de lo que has dicho así que pasamos a la siguiente esta es de Manel Balach ¿vale? ¿cómo la ves tú en este caso? bueno aquí estamos viendo un retrato sí que tiene la piel a la vista y tiene el torso sin ropa ¿no? desnudo pero estamos viendo un retrato de este caso creo que es él creo que es el propio Manel sí creo que es un autorretrato porque creo que él hacía boxeo o algo de eso alguna vez lo ha comentado o ha compartido fotos de su lugar de entrenamiento entonces pues yo no sé si llegaría a entrar en el tema de body skate a ver como body skate no es es mucho más un autorretrato que es un retrato autorretrato ¿vale? que es la línea que no queríamos cruzar en este en este reto ¿sabes? porque al igual que yo que sé del minimalismo a la abstracción hay muy poca distancia porque hay abstracción minimalista y el minimalismo la característica que tiene es que nunca se pierde lo que es el sujeto que estamos mirando sino que se describe con los mínimos elementos en este caso aunque el body skate sea otra cosa totalmente diferente no queríamos llegar a cruzar la línea del retrato o sea de que se reconozca tanto la forma sea tan identificable que ya pasa a ser un retrato o un otro retrato más que una foto abstracta casi abstracta en la que la piel sale protagonista es decir ahí ese sería el mayor problema entre comillas el problema porque la fotografía como autorretrato está cojonudo el problema no si no entiendo que no cumple con el requisito porque el requisito del body skate yo lo he dejado muy abierto en realidad lo que pasa es que no encaja en lo que buscamos como portada para el grupo más bien y bueno aquí la iluminación yo creo que es mejorable está interesante una luz dura y lateral porque potencia las texturas y los volúmenes pero la repartición de las luces y de las sombras no me parece que le haga que beneficie a este retrato yo creo que habría trabajado trabajado un poco más la iluminación para que a lo mejor está el brazo no se viese con una sombra proyectada sino que hubiese una línea continua que dibujase bien la forma del brazo y que no perdiese ese volumen de los pectorales y el abdomen está bien como otro retrato pero todavía habría que pulirlo en cuanto a iluminación y color que lo veo muy rojizo pero bueno eso puede ser porque como se supone que representa la fuerza y tal pues a lo mejor le ha querido dar ese tono pero a mí me funcionaría creo que mejor en blanco y negro y ajustando más la iluminación pero como no es lo que buscamos para la portada del grupo de esta semana así que descarto descarto venga Mónica Margarit ¿qué te parece? me parece muy chula la foto a mí me encanta a mí me encanta ha hecho aquí una es que no sé cómo explicarlo pues mira yo una asimetría corporal o sea solo con una parte del cuerpo nos imaginamos a un a un personaje dividido en dos bipolar sí 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 eso pero creo que por ahí van los tiros porque fíjate es la la diferencia entre no o sea como te diría yo una una pierna ¿no? ahí masculina fuerte dura ¿no? y el cambio a la media como cambia radicalmente el aspecto y nos parece más femenina más casual de la misma persona exactamente sí sí supongo que sí creo que Mónica Margarín comentó algo en el grupo de que había utilizado de modelo a su marido o a su pareja y que la pareja le preguntaba si realmente estaba en un grupo de fotografía o en dónde estaba metiéndose ¿sabes? pero a mí la idea el concepto me parece cojonudo y la ejecución es fantástica o sea la iluminación ¿sabes? el fondo está muy bien elegido ¿sabes? porque resaltaron negros de la media y el contorno de las piernas cosa que si hubiera elegido un fondo negro se perderían más ¿vale? y vamos a mí me gusta mucho la simetría asimétrica está muy conseguida si ves los márgenes el corte como izquierda y derecha está muy bien vamos ajustado al milímetro incluso la línea central esas curvitas que hacen en el centro están o sea está muy bien una simetría rota ahí que me gusta mucho que cuenta fíjate llega a contar una historia ya no imaginamos a alguien ¿sabes? que tiene dos versiones de sí mismo en la misma foto así que yo por el momento se queda la foto yo por el momento también y pasamos a la siguiente que es de Pedro García ¿cómo la ves en este caso? me parece o sea no sé por el ah vale no creí que estaba como desenfocado y tal pero es por la compresión de Facebook y tal está bien de enfoque vale bueno aquí tenemos una mano lo vemos todos creo una mano y es que la verdad no me dice no me dice más demasiado sencilla ¿no? o sea en cuanto no se entiende que haya un concepto detrás es cierto que hay que hay que admitir bueno admitir es obvio que la iluminación y la textura están muy bien conseguidas me parece muy interesante de hecho me recuerda incluso a una serie de fotos que realicé yo hace cierto tiempo sobre manos y tal en la que bueno yo en este caso utilicé un fondo un fondo negro para resaltar la iluminación de la mano y bueno era una mano más crispada y tal es decir yo en mi caso vale que es a lo que voy al fin y al cabo es que le di más expresividad a la fotografía esta mano está en una posición neutra no terminamos de entender que nos está contando Pedro García con ella desde luego cumple con las condiciones del reto y estéticamente está bien y compositivamente también iluminación también bien pero no termina de tener cierta potencia o cierto impacto visual ¿no? sino que es demasiado plana en cuanto al mensaje ¿no? diría yo ¿entiendes? mensaje bueno que luego muchas veces el espectador es que no sabemos ver claro una foto eso está claro vamos entonces yo no llego a ver el mensaje yo lo que veo es una parte anatópica del cuerpo muy clara muy bien como tú dices la foto es muy bien hecha pero no le veo más profundidad salvo eso no hay abstracción ¿sabes? no hay no hay sensualidad no hay belleza o así una belleza obvia o una belleza diferente ¿no? como la fotografía que hemos visto de Mónica Margani esta es belleza diferente ¿sabes? pero belleza al fin y al cabo en esta se queda a medio gas creo que habría que darle una vuelta de tuerca a esta fotografía para que optase a aportarla ¿sabes? porque en todo está bien pero no es impastante ¿no? o no es no tiene algo que sobresalga especialmente a lo que me refiero entonces yo por el momento bueno yo por el momento la descartaría como portada vale pero no peperados aquí en este caso bueno la idea que ha intentado hacer es un body escape pero dándole a la piel o sea utilizando el cuerpo humano como si fuese un paisaje pero es que aquí tiene muchísimo más protagonismo y muchísima más presencia el paisaje ¿sabes? la fotografía está bien de color bien de iluminación me parece que desenfocada no sé si por la compresión porque se haya hecho con un móvil de poca resolución o el qué pero le falta le falta nitidez y sobre todo que fíjate que de toda la fotografía al fin y al cabo la o sea todo el protagonismo se lo lleva el hay un 10% de 10-15% de piel el resto de la foto sí que es parte de la foto pero más que por el porcentaje por la lo que nos llama la atención de la fotografía el protagonismo lo tiene la planta es precisamente un bodegón en el que se ha incluido pues no sé si un codo una rodilla o bueno una parte yo diría que una rodilla pero pero es que daría igual o sea en esta fotografía en concreto daría igual lo que hubiese puesto porque no tiene protagonismo eso eso es como un atreso secundario ¿sabes? a pesar de que es decir en este caso la fotografía es el atreso en vez de el sujeto que debería ser protagonista por eso yo la descartaría como como portada y además el tema de que me parece que está desenfocada y habría que trabajar un poquito más quizás la iluminación no sé habría que trabajar más sobre esta idea o hacer una serie yo siempre recomiendo que se hagan series sobre la sobre la foto para trabajar la idea más y tener donde elegir después sabemos que es difícil que hay poco tiempo que el tiempo es el peor enemigo de los fotógrafos yo estoy hablando yo como si todo el mundo nos dedicásemos exclusivamente a la fotografía pero entiendo somos conscientes de ello y que muchas veces es difícil y complicado sacar un rato para para fotografiar pero bueno cuando lo saquemos que sea para hacerlo lo mejor posible eso no como a nosotros a Carlos a mí nos guste sino que vosotros quedéis contentos con el trabajo hasta aquí puedo llegar fíjate que están todos los planos desenfocados excepto las ramas de ahora lo veo mejor técnicamente se le fueran al enfoque por lo que sea un enfoque automático que tenga muchos puntos de enfoque se sabe activado y se le vaya a donde le ve puede ser por muchos motivos bueno el caso es que yo no la pondría como portada de nuevo la descarto esta es de Antonio Ailón y en este caso bueno vemos que cumple con el tema del reto de que sea piel humana de que tendamos a la abstracción pero le vuelve a ocurrir lo mismo que a la de la mano que no termina de ser de ser impactante o atractiva visualmente o tener una composición llamativa a un juego visual más allá de mostrar una parte del cuerpo que la composición está bien es correcta sí bueno correcta cogida con pinza la luz creo que es frontal vale creo que si no es con el flash de la cámara a lo mejor la luz de la estancia sí porque fíjate la sombra esta verdad a lo que te refieres esta línea de sombra tan dura vale que bueno no se ve tan dura porque está desenfocado esa zona de la fotografía pero bueno se nota se nota en los planos de la piel que la luz es frontal te digo si no es por un flash potente o sea potente si no es por un flashazo es por la luz de arriba del techo de la habitación y está haciendo un plano picado o sea que temas que la veo pues son muy planas y tenemos lo que tú has dicho con el tema de que el mismo problema problema entre comillas tenemos lo mismo que con lo de la mano de antes que es una parte del cuerpo muy voy a hacerlo un poquito burdo vale pero para que veáis el tema del volumen de la fotografía que le falta volumen a la imagen esto esto que estoy haciendo yo ahora mismo habría que haberlo conseguido con iluminación vale para darle volumen a la pierna veis ahora la diferencia vale ahora vemos volumen vemos un poco más de trabajo con la iluminación aquí se queda todo a medio gas de nuevo o sea hay que meterle más caña a trabajar la iluminación y la composición porque aunque aquí esté correcta vale la fotografía por su por su forma por la distribución de los elementos y tal pide ser vertical por ejemplo no tener un corte aquí que asome parte del pie sino a lo mejor haber mostrado más parte de arriba de lo que creo que es una pierna habría que trabajarla más yo tampoco me gusta como portada en este caso para mí este episodio racional es que intentaba mostrar los pelos como un bosquecillo de pelos pero fíjate y la luz está mezclada del techo y la de la ventana vale ya sé que las comparaciones son odiosas pero la voy a comparar con tu fotografía la tienes por ahí la en Facebook vamos a mostrarla para que veáis el tema del bosquecillo y fijaros que sobre la misma idea cómo cambia cómo cambia la cosa ¿dónde? ¿la has puesto en el álbum? búscame no búscame David López y te saldrá arriba en la lupa arriba a la derecha aquí no búscame David López y te saldrá todo lo que yo haya subido y creo que es la última que subí aquí está y claro el concepto es el mismo pero claro aquí te has acercado mucho más has hecho un macro ¿cómo has hecho esta fotografía? esta vez está hecha más tengo la cámara aquí se verá todavía la tengo aquí con el trípode y lo hice eso con el objetivo macro con el 180 macro una luz trasera con esta la internita de aquí lo que veis aquí una luz trasera que estaba casi casi pegando al brazo y ya está no tiene más historia es colocar el brazo a distancia idónea para que la profundidad de campo logre sacar algunos pelillos enfocados y aunque el resto salga desfocados pues le da cierta profundidad a la foto y no tiene más historia ya no tiene más funciona como body skate se acerca mucho a la atracción muestra belleza y de una cosa que no es especialmente bonita porque creo que hay muy poca gente a la que los pelos les resulten atractivos en los brazos y ese tipo de cosas pero y esta intenta lo mismo pero se queda a medio gas al fin y al cabo así que por eso yo la descartaría como portada vale lo más complicado de mis fotos fue hacer que se me pusiera la piel de gallina horrible cuando no quiero se pone y cuando eso es fácil te pones mis fotos y no fotos de mí sino fotos hechas por mí entendámonos me puse música me puse música ah mira sí 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 me puse un par de temas que tenía yo ahí que hace mucho tiempo que no escuchaba y al final muy bien pues las fotos fíjate te quedo muy espectacular bueno esta es de Irene Boronat vale y entiendo que ha intentado hacer una extracción con una parte del cuerpo en este caso con el puño cerrado pero está todo desenfocado o sea y sin justificación para para que lo esté si la viésemos totalmente líquida pues ya a lo mejor funcionaría de otra manera la fotografía pero ahora mismo no a mí no me funciona como portada porque técnicamente para mí está toda la foto toda la fotografía desenfocada y habría que cuidar en este caso en esta fotografía la nitidez así que como como la ves tú pues si lo que has comentado el simil tampoco lo aunque hubiera estado enfocada el simil no lo no lo encuentro aunque bueno tampoco hace falta encontrar un simil unas fotos abstractas tampoco encontrar algo que se parezca a otra cosa pero es muy evidente ese desenfoque y que es lo primero que nos llama la atención claro que vamos a ver claramente esa piel tan de cerca que queremos ver no es que lo busquemos es que queremos ver el detalle de la piel sin darnos cuenta buscar una abstracción mayor más acercamiento un recorte pero sobre todo el tema del enfoque que está desenfocada la fotografía bien pasamos a la siguiente si he dado los datos que está dando ideas para poner la piel de gallina dice un poquito de hielo y listo paso estamos déjate déjate anda bien esta es de José Pérez vale y en este caso el protagonismo es el cuerpo humano la piel desnuda es una fotografía con una composición bastante cuidada por lo digo por las distancias y demás aunque se le ha escapado por aquí unas líneas horizontales y vertical que no me cuadra con el resto de la fotografía pero está interesante lo que pasa es que el blanco y negro me falla en este caso bastante no te parece que está muy plano de nuevo la fotografía en el blanco y negro es como si no lo hubiera llegado a no lo hubiera llevado del todo al blanco y negro no te la percepción que aún se ve un poco de color en el cuerpo sí de hecho me parece que no llega a ser un blanco y negro puro sino que hay algo de color pero de hecho posiblemente yo creo que le ha quitado le ha quitado la si le subo la perdón la saturación pues ya se le ve le ha quitado la saturación eso te iba a decir sí vale pero bueno independientemente de eso fíjate que si no es por el que sea blanco y negro es por la iluminación que se ha quedado muy plana además hay dos fuentes de iluminación aquí la iluminación lateral que es grande y suave y una frontal que ves aquí como dibuja la sombra proyectada que es bastante dura bastante definida entonces ahí falla quizás sea una luz de relleno es decir no entiendo muy bien el tipo de iluminación que ha buscado el caso es que a mí me parece que aumentando la la hay leche me saldrá el contraste de la fotografía ganaría en interés entonces lo pasa que habría que trabajarse lo ideal es trabarse la la iluminación en el sitio pero también en el revelado podemos ajustar lo que se nos haya escapado un poco un pequeño giro para sacar esa esquina y fíjate como ha cambiado la fotografía a lo que me refiero entonces técnicamente la veo ahí en cuanto a iluminación bastante mejorable bueno la postura la postura me gusta la postura que tiene hace resaltar la los músculos ahí en los hombros los homóplatos tiene una piel muy chula ¿verdad? o sea el volumen y el brillo de la piel ¿verdad? pero por el resto por lo que tú comentas hay varias cosillas ahí a arreglar que más se nota mucho el cambio ¿verdad? bien pues entonces la descartamos como portada ¿vale? pasamos al siguiente que es de José Ignacio Esparza ¿vale? y en este caso pues ocurre casi lo mismo que con la foto que vimos de unas manos sobre una roca con la roca pero más aún aquí o sea las manos prácticamente es una cosa un accesorio secundario se lo lleva ahí porque el protagonismo se lo lleva al escenario totalmente bueno la situación en sí ¿no? nos está haciendo sentir calor sí calor pero no humano sino calor de una fogata sí bueno a ver se nota ¿no? eso que lo que quiero decir es que ¿no te hubieras quemado tu novia ahí? no el caso es que el calor humano ¿vale? a lo mejor hubiese funcionado encajado mejor conceptualmente en este reto pero en este caso es otra cosa es otro mensaje está para el reto del calor o para el reto de bueno justaposición ahí ahí pero no encaja en el reto de de Bodyscape ni siquiera dentro de de la gama más amplia que hemos realizado de Bodyscape que hemos propuesto ¿vale? entonces el blanque negro está muy bien la composición me parece mejorable en cuanto a las zonas de corte y la repartición del recorrido visual quiero decir a lo mejor yo cojo yo cogería le habría hecho aquí un recorte importante ¿vale? para mostrar solamente otras partes de la fotografía y centrar más la atención en las manos por ejemplo ¿vale? algo así entonces yo por mí la descartaría porque no me encaja en lo que buscábamos para aportar el tema de una foto cálida que nos transmite calidez si lo ha conseguido ¿vale? pues está muy bien todos sabemos esa sensación de acercar la mano al fuego en un día frío pero el tema de Bodyscape pues me parece que no llega ¿no? a poder ser a llegar a ser portada del resto vale pues descarto entonces ¿no? vamos para el siguiente Eduardo Santos ¿cómo la ves? esta la veo muy bien ejecutada la foto esta otra foto en color la quinta la quinta y bueno si veis la diferencia con la foto que comentábamos antes del bosque de los brócolis había además una foto parecida esta ¿no? que también utilizaba que hemos descartado y que utilizaba esta posición de los nudillos ah sí ¿verdad? sí exactamente sí también bueno tenemos tanto la de los brócolis como la otra le pasaba lo mismo que era el tema de enfoque ¿vale? aquí la tenemos toda enfocada ¿vale? toda la piel la vemos la luz la veo muy chula sí además el tratamiento que le ha hecho en el revelado le pega es como un tratamiento de contraste él ha dado esos tonos rojizos que están ligeramente saturados y son oscuros le dan como fuerza a la fotografía que al fin y al cabo creo que es de lo que habla a mí me parece muy muy interesante la fotografía y la composición así tan simétrica tan centrada están repartidas los tonos ¿verdad? las luces y la sombra esa línea ahí cizagueante en el medio que te parte la ¿sabes? que está en medio de la foto que es muy sinuosa que queda muy bien ahí y yo en general la foto está muy bien conseguida tiene fuerza ahora esta foto a mí me mola yo por el motor la dejaría como posible portada la dejamos esta es de Francisco J. Rodríguez y fíjate de nuevo le pasa algo muy muy parecido a la otra que acabamos de descartar o sea parece que una zona del dedo haciendo con el dedo cerrado en la parte de arriba aparecen los nudillos pero la iluminación se ha quedado un poco plana y lo que yo menos me funciona es que está desenfocada no hay ninguna parte nítida en la que fijar la mirada y se pierde la textura tan interesante que se ve que tienen esos nudillos y esos dedos entonces la iluminación el blanco y negro muy bonitos pero se desaprovechan en mi opinión por el tema del desenfoque porque no hay nada nítido y no hay una razón para que todo esté desenfocado eso quería comentar igual que buscamos una razón para enfocar un sujeto para destacarlo sobre los demás para que se no vea la vista tiene que haber también un sentido en desenfocar una foto ¿sabes? y ese sentido tiene que estar claro porque si no está claro nos lleva a pensar en que es una una anomalía ¿no? una ¿cómo es el palabra Carlos? una ambigüedad una ambigüedad ¿vale? una anomalía eso me voy a apuntar que quédate una ambigüedad un encero luminoso ambigüedad entonces pues nos deja esa duda luego tenemos aunque ha puesto ahí su firma le mueve una línea negra ahí en la esquina ahí que no funciona sí esta línea vertical aquí muy pegada al borde ¿verdad? que quizá habría que haber girado un poquito el encuadra haber movido un poco las líneas para para que no se pasen estas cosas que son puntos de salida que al final no terminan de encajar simplemente o sea no terminan de encajar porque no terminan de tener justificación ¿no? o o o o no la vemos eso o exactamente o no la vemos entonces es una ambigüedad vale pues yo la descartaría como portada entonces vale esta es de Ana Valle ¿qué tal? ¿cómo la ves? a mí esta foto me gusta mucho a mí me encanta la foto foto con un primer plano que tenemos ahí tenemos otra mano esa mano ya está haciendo un gesto a la cámara que es no me mire no me fotografíe no me sí aquí hay como aquí hay mensaje ¿verdad? no solamente hay expresividad o sea y un juego visual muy interesante porque fíjate que las luces y las sombras del cuerpo se mezclan se funden con el fondo con el suelo con las arrugas del suelo eso me parece no sé si lo ha hecho Ana Valle a propósito pero de luego me parece un detalle súper interesante tiene toda pinta que sí y aquí ya vemos solo así no tenemos por lo menos yo mi casa lo tengo no pero yo tampoco por suerte aunque el día menos pensado se me cae la casa bueno el caso es que sí se ve que es una sábana o no sé a lo mejor lo ha hecho encima de una cama o ha tirado una sábana al suelo pero las arrugas coinciden visualmente con con el juego de luces y sombras del propio cuerpo así que me parece muy interesante además la iluminación está cuidada y parece puesta por ella porque hay dos direcciones de la luz viene de frente y de atrás es un tipo de iluminación además que se utiliza mucho en fotografía deportiva en la que los cuerpos los músculos y ese tipo de cosas se potencian y aquí ya vemos una mano con bastante expresividad yo por el momento no sé si llegaría a ser portada pero yo desde luego por el momento la dejaría para compararla con el resto fíjate que la mano ocupa casi todo el cuerpo que hay detrás casi casi la cubre entera y le da mucha expresividad me da esa sensación de no me mire no me fotografie no sabes incluso podría ser algo relacionado con el maltrato también esa especie de como de rechazo de desnudez que la desnudez muchas veces asocia con la indefensión entonces yo tampoco llevo las cosas tan al límite solamente con pensar déjame a mí en mi mundo que quiero estar sabes tranquila o tranquilo y sabes tampoco hace falta por lo menos yo no lo suelo llevar las cosas tan yo es que soy un radical tío no se lo va a estar en los extremos se lo vemos a un momento como diciendo oye no me molestes que estoy en lo mío y ahora mismo no necesito a nadie más bueno al fin y al cabo lo que pasa es que hay una lectura hay una interpretación una expresión que es interesante sabes yo por el momento por mí la he dejado por el momento al menos para compararla Rafael Puente en este caso no hay protagonismo en la piel ninguno de hecho la fotografía es divertida pero el protagonismo se lo lleva el muñeco el muñeco totalmente o sea podría valer como para el reto de Toy Story sabes que hicimos hace poco y de hecho hay muñeco de Toy Story pero la o sea el muñeco podría haber estado en cualquier sitio ahora mismo vemos que lo tienen sujeto por el brazo esto parece el brazo y el antebrazo pero no me termina de funcionar como bodyscape ni ni siquiera como lo que buscábamos en un sentido más abierto y después la fotografía está subexpuesta y plana de grises ¿verdad? a esta fotografía le falta nivel de exposición y trabajar un poco las luces y las sombras en el campo de juego y también en el revelado así que yo por mí la descartaba el roleto además este corte por aquí muy apretado el encuadre yo creo que habría que haber jugado más con la idea sí parece que ha corrido demasiado bien o no ha tenido tiempo el hombre sí bueno eso lo que pasa es que como nosotros no sabemos las condiciones de cada uno ¿vale? entonces hablamos siempre de la ignorancia absoluta de la ignorancia absoluta de cómo habéis hecho la foto de vuestro mensaje y de vuestras intenciones por eso llamamos ambigüedades a lo que otros llaman a lo mejor error fallo o lo que sea al fin a causa de la ambigüedad no sabemos no estamos seguros no podemos afirmar si se ha hecho a propósito para acompañar el mensaje o no esta es de José Miguel Bernase ¿qué te parece? a ver es una foto que nos cuenta de una pequeña historia que las historias que se cuentan en la foto tampoco tienen por qué ser biblia no, claro que no pueden ser cosas muy pequeñitas pero que ya nos dan una idea de algo y aquí simplemente lo que podría ser una pareja si de hecho yo cuando hablo del mensaje de que nos transmitan la foto es decir el mensaje puede ser estoy hablando de la sociedad actual con el dilema moral de no sé qué pero también mira que es algo el más bonito eso también es un mensaje entonces cuando digo que no entiendo el mensaje es porque no entiendo qué es lo que se me quiere mostrar qué es lo que se me quiere decir a través de la fotografía ya sea más sencillo o más complejo y muchas veces el fallo es del que mira la foto que no es el que la hace que tiene una tiene una intención y si nosotros no la pillamos hay veces que somos nosotros los que no la entendemos por un motivo a mí me gusta en esta fotografía la comparación de un brazo y el otro parece el brazo de un hombre y de un joven yo lo veo más de un brazo de un hombre de un mujer esa manera de cogerse las manos no la veo o sea la veo de pareja también bueno he intuido que a lo mejor era una mujer o sea que no era una mujer sino un chaval por la forma de las uñas sabes y la posición de los dos brazos no sé en realidad da igual es la percepción mía no sí puede ser que sea una mujer o puede ser que sea un chaval joven de hecho no tenemos más pistas que nos desvelen que exactamente ni siquiera hay un detalle que se pudiese tildar de femenino en la fotografía de hecho puede ser un niño una niña o un hombre joven nos dice aquí José Miguel Bernas dice mi hija y yerno vale pues son una pareja joven entonces hombre y mujer has acertado bueno pero me gusta el mensaje y la el mensaje de unión de lo diferentes que son de la la dureza del cuerpo del brazo del hombre y la suavidad de la mujer que ya se nos ha develado el misterio pero la iluminación me falla mucho no termina de pegarle y fíjate entiendo que sea una luz tan dura con una sombra proyectada tan tan definida porque potencia las texturas vale pero no le hace justicia a esta fotografía esta fotografía esta misma fotografía con una iluminación más amplia una fuente de luz más grande que fuese una 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 foto tierna no pide no perderíamos la textura y la fuerza del brazo del hombre pero le haríamos justicia al brazo de atrás entonces por eso la iluminación no me termina de funcionar en este caso y luego hay un detalle también con la sombra de atrás que la tenemos muy marcada la sombra de las manos ya que tenemos ese tipo de sombra en la foto si no podemos evitar sacarla por lo que sea prefiero me gusta más que se hagan enteras porque ese punto de corte estamos hablando de una forma que es la misma que la que tenemos delante como sujeto y si la cortamos a mi modo de ver parece que hace un poquillo la foto prefiero que se hagan para mí prefiero que se hagan enteras ese tipo de sombra tiene una composición elegante un concepto bonito la posición de las manos está bien cuidada y tal pero la iluminación y el color me fallan bastante el tratamiento del color tampoco me termina de funcionar es decir esta fotografía posiblemente en blanco y negro y posiblemente con una luz más suave hubiese funcionado bastante mejor y para mí hubiese optado a portada cuando ahora mismo tal y como está así no me parece que funcione como portada del grupo ¿vale? ¿me damos de acuerdo? estoy de acuerdo vale pues sacamos y pasamos a la siguiente José Miguel dile a tu hija y a tu yerno que se pongan otra vez exactamente monta otra vez en el escenario que la idea mola y prueba a hacer lo que lo que te hemos recomendado que haga verás como que a lo mejor luego no te gusta a lo mejor te gusta así lo noto son recomendaciones ojo no como tenéis que hacer las cosas eso que quede claro exactamente es como la hubiésemos hecho a lo mejor nosotros ¿no? y por lo que nos dice la fotografía eso bien esta es de Sonia perdón Sonia 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 naturaleza ¿vale? que el nombre es mucho más largo pero lo he acortado un poquito ¿vale? el caso es que aquí no hay body escape ni hay protagonismo de la piel en realidad esto es un retrato ¿sabes? un buen retrato ¿verdad? por su expresividad por la posición ¿verdad? por que incluso nos transmite cosas pero no no me encaja en la idea que nosotros buscamos para la portada ¿verdad? y su respuesta y plana de grises no sé si te lo parece a ti también ¿verdad? mira fíjate si de hecho el histograma el histograma no miente en este caso me parece que gana mucho la fotografía dándole un tratamiento de mayor contraste y mayor luminosidad fíjate que ahora vamos a aumentar la textura porque me parece que lo pide la fotografía fijaros que diferencia ¿sabes? con estos toques de revelado ahora tiene más expresividad es otra cosa quizás más fuerza más fuerza más expresividad exactamente y fíjate que este volumen de aquí aporta poco a la fotografía este volumen plano sin textura cuando tiene aquí una textura tan interesante en la piel resta más que suma ¿vale? en este caso y aquí pasa una cosa que bueno que no es un problema demasiado grave en este caso porque lo importante en este caso creo que ha sido la textura de la piel que siendo un retrato si fuese un retrato realmente que para mí en este caso lo es tiene nítida la nariz y el bigote pero no el ojo entonces lo ideal hubiese sido que ambos estuviesen nítidos o principalmente el ojo fuese lo que estuviese nítido no sé si te pasa a ti también con la mayoría de los retratos si no hay un motivo evidente para desenfocar el ojo en un retrato ¿sabes? hay que sacarlo nítido ¿no? o el en este no me molesta tanto como me pasó con el reto anterior con Noah ¿sabes? porque esta mirada ya te está llevando a otros sitios de la foto no te está mirando a ti directamente entonces no te fijas tanto en la mirada sino te fijas en la expresión corporal en general ¿sabes? tú no le miras al ojo a este hombre tú le miras en la postura que tiene ahora mismo y qué le puede estar pasando yo sí yo en este caso me falla para mí me pasa más desapercibido que en otro tipo de retrato ¿no? en otro tipo más frontal más que mirar a cámara más más que la mirada mejor te lleva a otra zona de la foto ¿sabes? que hay ahí un lenguaje visual pero a mí en este caso no me llega a molestar tanto ¿sabes? si hubiera estado todo enfocado seguramente lo mejorara pero no le tenga razón y lo mejore pero no me llega a molestar el tema de la mano ahí sí que tiene un gesto y la puerta a cierta cosa la puerta mensaje parte del mensaje esa posición en la mano pero lo que tú dices ya el tema compositivo esa zona tan plana que tiene ahí delante en comparación con tantas texturas está tapando lo interesante que es la cara y entonces sí que le puede restar un poquillo de y después que eso al fin y al cabo yo descartaría esta fotografía en concreto ¿vale? por el tema de que no me encaja como discrime ni siquiera en el sentido amplio que hemos dado es más un retrato y que tiene una clara subexposición desgraciadamente entonces por mí la rechazaba de portada ¿no? vale esta es de Jaime Cárcel vale ¿qué te parece en este caso la fotografía? bueno aquí no sé si ha querido hacer un reloj o ha querido hacer un plato de especias o algo así bueno yo entiendo de esta fotografía al ver la textura que le ha dado a la piel que parece que ha estado un rato apoyada en algún sitio que ha hecho un juego de texturas simplemente la textura de la piel con la textura de las especias y a lo mejor dándole vueltas a la cosa una referencia al tema de los colores de la piel de las razas y los diferentes tonos de piel y todo y todo ese tipo de cosas no termino de entender el mensaje la verdad y Jaime tenía anteriormente una foto con la misma idea hecha pero ligeramente con un ligero ángulo un ligero escorzo otra iluminación que funcionaba bastante mejor me preguntó porque tenía un desenfoque en algunas zonas si el desenfoque de la zona de su fotografía serían un problema y le dije que en ese caso lo ideal hubiese sido que todo estuviese nítido me gustaría o no si pudiesen ya la fotografía lo entendería ya a lo que me refiere y en este caso está todo nítido está correctamente del nivel de exposición de aplicación del color y tal pero el mensaje no me queda claro como portada no la veo desde luego a ver aquí tenemos piel porque tenemos piel y se nota que es piel pero el protagonismo se le llevan todas las especias que hay ahí que son muchas muy diferentes queremos saber cuál es cada una y enseguida se nos olvida dónde están puestas si José Montipatón dice armonía de color pues sí hay una armonía de color en este caso pero no es lo que buscamos o sea lógicamente lo que hayáis aprendido en retos anteriores tenéis que aplicarlo a los retos nuevos o sea eso se supone ya de por sí pero lo que lo que pasa en esta fotografía es que el sujeto son las especies de la cuchara y la piel en este caso funciona como fondo no hay eso que pedíamos de que el protagonismo fuese la piel y el cuerpo humano de hecho podría haber utilizado o sea en este caso ha utilizado la piel pero podría haber usado un lienzo de cualquier tipo un mantel y va a ser lo mismo a lo mejor eso de lienzo va con el tema de la pintura algo así no termino de entender el mensaje pero vamos al fin y al cabo lo descartaría como portada por el tema de que el protagonismo no es el de la piel y el cuerpo humano que si de la piel nuestra piel desnuda pero no no es lo que buscamos para portada al fin y al cabo vale no sé si estás de acuerdo conmigo estoy de acuerdo contigo vale pues entonces descartamos y Juan Miguel Fernández volvemos a lo mismo ¿verdad? sí tenemos aquí una mano haciendo un gesto de poderío de fuerza de rabia o de que se quede limar los callos del pie podría ser podría ser pero no estamos viendo en sí el protagonista es una acción una acción la piedra que sujeta la mano una interacción como lo que pasaba con la mano y el fuego hay una interacción donde la mano es un elemento y la piedra es otro entonces yo creo que no entraría dentro de sería body skate fíjate esta es una foto chulísima a mí me gusta un montón pero no me encaja como portada del grupo para este reto para la temática de esta semana que era el body skate y además abriéndolo a otras posibilidades como el protagonismo del cuerpo humano porque la fotografía está bien de textura bien de blanco y negro bien de luz bien de composición es decir no hay ninguna pega que ponerle excepto que no encajaría como lo que buscábamos de portada y no termina de encajar en el concepto que buscábamos detrás de body skate y eso que hemos ampliado bastante el concepto vale entonces la descartaría por eso a pesar de que es una fotografía que está muy bien hecha que está cojonuda en todos los aspectos la posición de la mano está muy bien elegida así un poco un poco que no está ni vertical ni horizontal que está un poco oblicua al final que va a acción exactamente y queda muy bien pero eso le da dinamismo la fuerza o sea la crispación todo eso pero no termina de encajar en lo que buscamos vale así que descartamos ¿no? Sandra Marcos ¿qué te parece a ti esta foto? eh a mí aquí totalmente el protagonismo es la piel totalmente piel textura líneas una foto muy sencilla siempre entrecomillamos lo de sencilla eso la luz la veo muy muy bien de luz no hay zona que me falle de luz no hay elemento que se me cuele por ningún lado que me moleste la veo muy muy entera la foto muy completa muy suave muy tierna el blanco y negro que queda aplicado sin mucho contraste lo veo muy muy bien explicado para aplicado para la zona que que esto sí que lo sé lo que es esto es el cuello y la clavícula sí bueno habría que entonces voy a poner un momentito ahí eh la foto es así realmente vale que es el cuello y la clavícula de una persona mayor y ella lo ha girado en vertical simplemente para hacer un juego visual entiendo bueno simplemente para hacer un juego visual lo de simplemente entrecomillado como siempre vale porque la fotografía es muy muy atractiva muy bella fijaros que en este caso vuelvo a lo que decía al principio que buscamos belleza pero en muchos sentidos de la palabra y esto que la gente siempre asociamos con problemas por la edad o sea por la piel arrugada y todo ese tipo de cosas a mí personalmente me parece una cosa bellísima y me encanta en mi fotografía fotografiar hacer retratos a personas mayores porque me parece muchísimo más interesante y mucho más bello que que otros retratos de gente de mediana edad o que me me interesan menos o que me llaman menos la la atención la iluminación estará en los edges de la edad del límite humano exactamente de hecho estamos trabajando esta semana ya los edges los límites y la fotografía las buenas fotografías están en los límites y en este caso es un límite de edad un límite temporal vale y yo la dejaría en un principio porque es funciona muy bien como como body escape y está técnicamente pues no le veo ninguna pega y compositivamente lo mismo a pesar de ese uso tan curioso de la composición de girar 90 grados la 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 fotografía vale pero me gusta y me funciona bien o sea yo pregunté pudiera ser que se la hiciera tumbada la foto y sea así creo que no o sea no me da la sensación de que o sea por la distribución de la sombra no me parece pero bueno es una sensación no puedo afirmarlo yo lo digo por por gravedad no sé al tumbarte parece que la piel se pega más a la clavícula que la garganta baja más que no lo sé me equivoco no lo sé no lo sé que me funcione igual de pie que tumbada no lo veo raro vale pues yo por el momento la dejo como posible esta es de LIA GJ y en este caso me pasa algo parecido que en otras fotografías en las que me se acerca más a autorretrato o fotografía a Budoyer y ese tipo de cosas que abudiscáis y me parece también que la iluminación no está bien aprovechada porque ese contraluz y esas cortinas la posición del cuerpo está bien hace una S que quizá bueno quizá la mano de arriba habría que haberla subido un poco para que hiciese una especie de zig zag en la en la composición para que hiciese más curva el recorrido visual al fin y al cabo pero me parece que está sub expuesta y por eso digo que no está bien aprovechado ese contraluz vale quizá fíjate si por ejemplo vamos a subirle mucho de exposición y a bajar la sombra vamos a jugar un poco con la fotografía algo así o sea lo que pasa que habría que trabajarlo en el escenario en el sitio me funciona más o sea un fondo prácticamente sobre expuesto y una figura casi en siluetas aunque dejase ver todavía las formas y la posición está bien pero no termina de encajar de hecho fíjate al restaurar como vemos que todo se aplana que todo está sub expuesto entonces técnicamente me parece que que falla y habría que haber trabajado un poquito más la abstracción que también buscábamos buscábamos belleza buscábamos sensualidad y ese tipo de cosas pero también acercarnos un poco a la abstracción así que yo esta de Lía GJ la descartaría ¿vale? venga esta es de Geray Sample y aquí estamos de lleno de una abstracción total una abstracción una simetría total yo creo que tiene unos hombros muy simétricos es raro tener unos brotas simétricas o que nos rotamos un poco deformes puede ser puede ser que tengamos pesado más en uno que el otro hubiese sido interesante quizás enseñar más ¿no? de la espalda más texturas más líneas aunque así está está bastante bien a mí me me funciona todo en la fotografía no hay nada que descartaría quizás no sé potenciar un poco más las texturas quizás abrir un poquito más el encuadre quizás todos son quizás quizás es de los que no estoy nada seguro o sea la fotografía funciona tal y como está no sé si te parece lo mismo es decir lo que quiero decir al fin y al cabo es que no hay ninguna pega que pueda sacarle todos son quizás y que no sé si os estaría aportada en comparación al impacto visual de otras que ya hemos visto pero yo por el momento la dejaba ¿vale? sí está bien hecha bien ejecutada está bonita el blanco negro está chulo es una abstracción pura y dura yo creo que ha ido quitando elementos para poder dejar lo mínimo posible sí y aún así se reconozca la zona del cuerpo porque es fácilmente reconocible yo la veo la veo bonita además ese tono azul que le ha dado parece como si hubiese metalizado la piel está bien está interesante esta es de Gloria Klimen y a mí en esta fotografía me gusta mucho el color pero me falla mucho en los recortes el recorte del encuadre la casi simetría la casi verticalidad pero ligeramente inclinado y los cortes justo al borde de la barbilla eso también me falla las flores me dan más igual las flores es algo que acompaña a la piel y me dé me déme igual que estén cortadas pero esa barbilla ay esa barbilla que se queda ahí en el límite no y además que no o sea si la recortase fíjate que tiene un aspecto súper extraño o sea la posición es decir necesita esta fotografía en este caso de esa parte del cuerpo de la barbilla para no crear una cosa que sea poco atractiva en este caso la fotografía y mira que es una parte anatómicamente que es muy atractiva para mí por ejemplo o sea el tema de la clavícula el cuello y los hombros es una cosa muy elegante muy bonita pero en este caso si recortamos no funciona bien y claro y el recorte se ha quedado ahí tendría que ir en mi opinión haber sacado todo el mentón entero e incluyendo la nariz ¿sabes? estamos esperando a ver ese límite de la cara y nos quedamos ahí nos quedamos a las puertas me parece muy bonita la iluminación y el color el luz está muy bien el todo está muy bien discutible la composición y especialmente las zonas de corte del encuadre que no me cuadran no me terminan de funcionar así que una pena descartamos una pena pero Gloria tienes que repetirla yo por lo menos quisiera verla si si la foto es cojonuda tiene ahí una perlita que no ha terminado de aprovechar del todo descarto en este caso venga este es de Juan Moral y aquí pasa lo que hemos comentado ya en varias fotografías es un intento de clave baja de clave baja menor pero pasa de ser una clave baja menor a ser una subexposición y quedarse muy plana en cuanto a tonos hay muy poco se ha eliminado casi todo el volumen y la luz es prácticamente bueno prácticamente inexistente no porque la luz está pero no termina bueno se ve que ha suavizado quizás con el revelado la textura de la piel cuando yo creo que en este caso parece la piel de un hombre la zona de la espalda y tal yo quizás la hubiese dejado con textura o sea hubiese endurecido más la textura para darle un aspecto más duro pero no me termina de convencer ni la ni la composición vale ni el recorte del encuadre fijaros habría que ir ajustando buscando ahí una zona que fuese más abstracta a pesar de que sabemos identificar lo que es pero la luz no funciona ni la luz ni la textura verdad la composición es ajustable pero la luz y la textura aquí en este caso no funciona se ha ido demasiado a la a la abstracción vale bueno he dicho la espalda de un hombre pero la verdad que no estoy nada seguro yo diría que sí yo diría que sí bueno descarto entonces para portada Montse Martínez ¿qué tal? ¿cómo ves esta? pues esta a diferencia de las otras manos que hemos visto que hacían una acción esta es lo que pretende en un símil asemejarse a algo que es una planta la han metido bueno eso parece un macetero que no sé si será otro objeto de la casa que haya hecho que parezca un macetero y poner las manos o realmente se ha metido dentro de un macetero que nunca se sabe bueno también puede ser una composición aunque estaba bastante bien ajustado el recorte no estoy seguro bueno esto sería una pareidolia a la inversa normalmente vemos una planta y nos creemos que son partes del cuerpo y esta vez ha hecho el revés ha hecho que parte del cuerpo parezca una planta sí yo no estoy muy puesto en este body skate no sé Carlos si llega no es no es un body skate vale en el sentido estricto de la palabra pero hemos abierto bastante el término es decir buscábamos fotografías en las que el protagonista fuese la piel humana y el cuerpo humano en general que rozasen la abstracción que fuesen elegantes bellas y todo ese tipo de cosas esta foto tiene prácticamente todo eso yo por mí por el momento la dejaba a pesar de que supongo que en comparación con otras que hemos ido reservando es posible que se caiga pronto como portada pero al menos para comparar lo dejaría la iluminación me parece que está cojonuda igual que el revelado en blanco y negro y la composición vamos me parece de un acierto la posición de las manos brutal pero técnicamente por ejemplo en el revelado creo que le ha metido aquí un viñeteado para centrar la atención o sea un filtro radial por ejemplo para que la iluminación estuviese aquí pero ha dejado en sombra los dedos me resulta un poco extraña un poco artificial la iluminación que se puede conseguir así con iluminación controlada o iluminación natural y ese tipo de cosas pero me da la sensación de que en el revelado se le ha quedado oscuro esta zona sin necesidad de ello me hubiese gustado que la iluminación fuese al menos las zonas de luz en todas las figuras que dibujan las manos yo la dejaba por el momento a ver qué tal bien Antonio Naguicaldi ¿qué tal ves tú esta fotografía? bueno aquí tenemos otra simetría queriendo conseguir otra simetría con el cuerpo ya con los hombros y las manos y la posición de las manos es una simetría que se rompe un poquito por el tema de la luz y las sombras ¿vale? queda un hombro más iluminado que el otro y ya la simetría se rompe un poco ahí pero bueno tampoco es mayor problema la luz es dura que parece ser que sea la luz también de una de una ventana sí parece pero en este caso entra directamente la luz del sol a través de la ventana y por eso son sombras proyectadas más definidas exactamente son sombras muy duras o sea la luz dura que tampoco no hay problema porque es así un poco lateral y si le llega a dar textura a las manos se le notan las venas no es frontal entonces no llega a ser de todo una luz mala ni mucho menos no 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 la luz es muy interesante lo que pasa que quizás habría que haber cambiado la posición del cuerpo para que le llegase en otro ángulo ¿sabes? o demás está bien está bien elegida la posición porque fíjate que la sombra proyectada a pesar de que sea tan dura y que no haga justicia a la piel tan elegante que tiene esta mujer la mujer no sé si es un autorretrato o habrá utilizado un modelo pero fíjate que la piel se ve bastante suave y bastante bonita una textura elegante ¿no? y esa sombra proyectada no le haría justicia pero como se queda ahí entre los dedos o sea que medio entrevé la esconde un poco y no termina de funcionar mal del todo por eso digo habría que haber trabajado quizás un poco la posición pero a mí no me termina de disgustar yo la dejaría de momento la dejaría supongo que por impacto visual y tal es posible que le pase lo mismo que la de Monse que se caiga pronto pero me gustaría verla comparada con otras para ver si al final estaría portada o no esta vez de Gustavo José Bravo y a mí en este caso vuelve a ocurrir una cosa parecida a otras fotos que ya hemos descartado que es el enfoque blando la falta de nitidez habiendo perdido mucho de la textura interesante y una composición pues que es discutible tanto por las zonas de corte en las que se ven aquí asomar los dedos como la distribución de las líneas que es demasiado aleatoria hay varios puntos de interés de llamada de la atención que son esta zona un poquito más oscura y la zona entre los dedos que se quedan ahí como casi fuera de encuadre como si no tuviesen importancia cuando es lo que más llama la atención por eso digo que la composición no está bien ajustada y siendo esos puntos los que más llaman la atención es aquí donde nos encontramos la mayor nitidez que sigue siendo un enfoque blando y el resto de la fotografía está desenfocada sin una justificación ni un sentido evidente para el espectador entonces ahí tenemos una ambigüedad que para mí descartaría la fotografía como portada y además el color ese rojizo tampoco lo termino de entender porque fijaros cuando bueno el rojizo y azulado en la sombra no sé si notáis ese tono casi morado de la fotografía cuando eso se pone en la piel da cierta sensación de bueno de enfermedad no pero no de estar totalmente sano entonces hay un juego ahí extraño que no me termina de cuadrar y no termino de entender ¿verdad? si pasa lo mismo que con los tratos que hemos retirado precisamente pasaba lo mismo bueno así que bueno nos tratamos como portada y esta es de Manuel Moreno y aquí hace es extraño no es no me parece una fotografía elegante ni que muestre belleza ni nada de eso sino más bien todo lo contrario una especie de dureza y de intento de desagradar desagradar ¿no? ¿verdad? que no te parece como si fuese conscientemente poco atractiva la fotografía así como si quisiera crear algo deforme ¿no? algún monstruo o algo eso con la mano y cosa que yo creo que lo has conseguido con la posición y con la luz y con todo y con el revelado ese así con tanta textura ruido y tal es algo que se acerca como a las fotografías de de Moriyama ¿no? con el efecto provoque bueno no me digas de eso que yo no estoy hablando en chino precisamente Moriyama era uno de los de los máximos exponentes del estilo provoque era se hagan muchos contrastes ruidos movimientos y tal y aquí me parece algo que se ha que se ha buscado pero no me termina de encajar como portada del grupo precisamente porque a pesar de que es algo conscientemente impactante en el sentido o sea desagradable en el sentido de impacto de impacto visual o sea no es no en un sentido negativo lo de desagradable sino que es no es elegante es conscientemente poco elegante ¿no? y duro entonces no me termina de encajar en lo que buscamos para el reto ¿verdad? así que a pesar de que la fotografía me gusta mucho yo la descartaría como portada ¿vale? ven pasamos a la siguiente esta vez de Frances Morin y de nuevo un pie ¿cómo os atreví a fotografiar el pie con los peos que son los pies? pero bueno se me ha caído los auriculares ahora ¿qué tal? ¿cómo lo ves? no sé aquí vemos otra vez las acciones de las manos una interacción en el cuerpo como lo que hemos visto con el fuego hemos visto ya en varias fotos atrás y no sé no me llega a gusto mira no sé no termina de funcionar del todo la composición ni la iluminación a pesar de que en este caso vemos una iluminación suave una composición que se ha intentado cuidar pero no termina de cuadrar ¿sabes? la composición fíjate que hace aquí una línea que sigue por aquí y termina acá y que apunta hacia arriba ¿no? o sea no termina de hacer un círculo que te mantenga en la fotografía que haya un recorrido visual evidente funciona la fotografía es body scape el protagonismo en la piel muestra belleza ¿sabes? al menos lo que yo entiendo por belleza es interesante pero la composición es bastante más ajustable de hecho en este caso me hubiese gustado que a lo mejor hubiese tirado hacia la abstracción ¿sabes? es decir haber cogido a lo mejor solamente una parte del o sea voy a intentar voy a hacer un recorte que me da pena sacar cosas del encuadre pero en este caso porque me parecen muy interesantes pero no sé buscar algo así esa parte no funciona del todo vamos a buscar otra parte buscar una una abstracción más acercamiento a esa textura tan chula que tiene la piel de bueno del modelo que ha usado que no sé si será autorretrato o no ¿vale? pero no termina de cuadrarme la composición se queda aquí más que la composición yo creo que es el reparto tonal pues fíjate que la zona de mayor iluminación está en la parte izquierda o sea que es al final donde se nos va la vista y la zona oscura está en la parte derecha que es donde están los detalles interesantes de la piel y todo eso no sé quizá si hablando o sea la propuesta podría ser algo así ¿sabes? o sea cambiar la dirección de la luz o sea entender que estoy haciendo algo burdo ¿vale? pero es para para poder explicarme explicar lo que quiero lo que quiero mostrar ¿vale? yo hay una cosa que no entiendo ya que tiene tanta importancia en la foto que es el gesto la interacción entre mano y pie es una acción que no llegó a entender no sé si es que no sé si quiere ser sensible o quiere demostrar que le duele o ¿sabes? ese gesto no lo llegó a entender no no entiendo el mensaje y creo que tiene intención de 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 escribir algo fíjate ahora la diferencia ¿no te funciona ahora mejor la composición y el blanco-negro dándole o sea potenciando lo atractivo de la foto que es la zona en la que hay textura y hay hay detalle hay interés que además fíjate que textura está desaprovechada fíjate ¿ves la diferencia? se nota bastante yo la descartaría como portada a pesar de que esta foto más trabajada tiene tiene posibilidades tendría y tiene chicha ¿sabes? así que bueno la descartamos ¿no? sí ¿cuántas quedan? pues no lo sé estamos súper vamos súper lentos mira ve que son las 7 de la tarde sí es verdad pues bueno vamos a ir un poquito más rápido en la siguiente y ya seleccionamos ¿no? venga vamos ahí con la de Manuel Jiménez bien en este caso le pasa lo que a otra fotografía el protagonismo se lo lleva absolutamente el tatuaje y además técnicamente fíjate que ha hecho aquí debe estar hecha con el móvil en el modo retrato o a lo mejor ha hecho una máscara de desenfoque y fíjate como que no está bien ajustada la derecha también se nota y aquí se nota mucho además de una forma extraña más frontal quizás en blanco y negro quizás también no sé haber trabajado un poquito más la composición y la fotografía y creo que este desenfoque era innecesario a no ser que no había nada interesante detrás habría que haber cogido el modelo ¿no? y haberlo puesto en un fondo más interesante así que yo en este caso descartaría Tony Thinner ¿vale? en este caso es correcto es un bodycape la iluminación está bien me parece que está subexpuesta y se salva de la subexposición porque está en color que si no fíjate en blanco y negro como se vería subexpuesta y plana aunque salvable en el revelado ¿vale? pero no me termina de convencer la composición se queda un poco perdida y mira que tiene aquí unos volúmenes y unas texturas interesantes ¿verdad? no sé si el marco este que parece de una puerta lo habría descartado el fondo un poco más elegido o no adecuado habría que haber trabajado más la composición y la distribución de los tonos porque no me termina de convencer como portada a pesar de que está correcta en casi todo excepto por ejemplo en la subexposición la clave baja menor en este caso se salva por el color el color rojizo tampoco me termina de convencer en este caso le da cierta calidez a la foto ya sabes que esos colores cálidos pero se podría no sé haber dado otro tono diferente algo así fíjate trabajando un poco el color se mantiene esa calidez pero le da otro otro toque otro otro interés más una capa más de interés pero yo la descartaría como portada porque en impacto visual perderías frente a otras que hemos elegido vale esta de Yolanda Moroz esta es precisamente una fotografía de de desnudo si le pasa como aunque está mejor ejecutada que la de la cortina la que tenemos a contraluz pero el tema es del mismo estilo está mejor hecha mejor de luz mejor de postura mejor de todo eso el corte no sé si elegiría el corte en esa altura de la cara o cortaría directamente el cuello la foto la foto no me malentendáis aquí no estamos para cortar el cuello a nadie algo así quizás exactamente vale si esa zona de corte esta vez me termina de convencer pero por ahí iría la cosa sabes a lo mejor incluso dándole un poco más de inclinación más de movimiento a mí me funciona más el no haber incluido la boca me parece que además que esas manos señalan hacia arriba y también me parece que técnicamente está subexpuesta demasiado subexpuesta una clave demasiado baja vale y de nuevo le pasa lo del color o sea entiendo que a lo mejor es una fotografía que ha intentado no sé dar una sensación de haber sido hecha en la noche en la intimidad y ese tipo de cosas pero aquí no termina de funcionar muy bien ¿qué te pasa por ahí? Eduardo este que me está incitando aquí a echarme al vicio mira voy a quitarle el tono azul y le voy a dar un tono más natural de piel ¿no te parece que gana en elegancia y en calidez suavidad es decir ese tipo de cosas y un poco más de exposición a ver yo creo que ganaríamos en interés en la fotografía el caso es que al fin y al cabo a mí me parece más una fotografía de Boudoir que de que de Bodyscape incluso habiendo ampliado el término de Bodyscape si hubiésemos hecho un reto de Boudoir pues esta posiblemente hubiese podido pasar un nivel más pero yo en este caso la rechazaría por comparación con el resto porque me parece que encajan más en lo que buscamos esta no es Bodyscape en absoluto que quede claro no parece un paisaje pero si tiene cierto grado de de abstracción me parece muy interesante la la fotografía también volvemos a usar medias piernas pies cosas que en realidad muchas veces no nos resultan atractivas y aquí los autores consiguen que sea bastante atractiva además el negro y blanco que ha utilizado el blanco y negro que ha utilizado en esta fotografía me parece súper interesante es muy chulo además ese gesto de los pies muy de pícaro o de pícara yo quizá no sé le habría dado algo más de movimiento a la fotografía o o habría eliminado la parte de arriba para que solamente se viese bueno este recorte por cierto alarga mucho más la figura pero bueno es otra historia el caso es que la dejaría por compararla con el resto a ver si funciona pero que quede claro que esto no es un bodyscape lo que pasa es que si es parte del cuerpo humano piel elegancia belleza en el más amplio sentido de la palabra así que por el momento la mantenía Pepa García aquí nos pasa lo mismo que en otras fotos ¿verdad? como la del tatuaje como la de la no los dos tatuajes que han salido tanto el esa del camino de Santiago ¿eh? no era una concha de camino de Santiago tatuaje del camino de Santiago con unos pies y la de las letras exactamente lo mismo aquí se nos va al ojo y más con esa línea que son tan potentes con tanto color y tanto color que nos lleva a esas perlas azules entonces pues la mano llega a pasar desapercibida la piel si sabemos que está ahí pero enseguida los ojos nos van a esos elementos tan tan llamativos bien de iluminación ¿sabes? quizá un pelín subexpuesta pero bueno muy poquito bien de composición que me sobra un poco de espacio por arriba que no entiendo por qué se ha dejado es decir un recorte un poquito más rectangular hubiese sido lo mismo hubiese tenido algo más de sentido las distancias a los bordes pero no tiene el impacto visual la belleza que buscamos y no habla de las partes del cuerpo humano tanto como otras las fotografías que si hemos aceptado entonces aunque está todo correcto en la fotografía no encaja en lo que buscamos como portada básicamente así que por eso yo la descartaría Silvia Bonetto en este caso esto es un retrato básicamente es cierto que yo creo que el hecho de que algo pase de ser bodyscape en todo el sentido que le hemos dado a ser retrato o autorretrato pasa por mostrar facciones de la cara como son el ojo la nariz o la boca no sé si te ocurre a ti lo mismo ¿verdad? al final he llegado a esa conclusión y esto me parece a mí que habla poco de la piel de la persona y más de la persona en sí es decir no tenemos abstracción si tenemos belleza si tenemos un reparto tonal muy chulo una luz interesante aunque se queda ahí en sombra el ojo es decir no me termina de encajar para lo que buscamos en la portada del grupo en el sentido del cuerpo humano abstracción belleza y todo ese tipo de cosas así que yo la descartaría a pesar de que la foto en sí me gusta bastante ¿verdad? tiene una expresión muy chula el hombre de hecho quizás esté demasiado ajustado el encuadre el final del encuadre en la nariz y en el ojo y demasiado espacio para la frente que quizás habría que haber equilibrado un poquito más las distancias pero está chula funciona no está mal pero no encaja en portada ¿verdad? eso Julio de Juan y estas son las fotografías que me flipan porque me encanta este tipo de pieles que que parecen que cuentan historias ¿verdad? sí son pieles curtidas pieles que han vivido y que y que ahí siguen aguantando pero esta le falta eso se le falta ese plus de que se lo estás dando tú con la tanto con la luz como con el contraste ¿no? remarcar más esa esa arruga que tienen historia y le falta iluminación y darle es que trata trabajando un poco la iluminación y la textura incluso en el revelado como acabo de hacer yo fíjate como gana en interés y en atractivo la fotografía a mi me parece bellísima ¿sabes? la fotografía pero sube expuesta ¿sabes? entonces se pierde mucho de lo que tiene la fotografía en sí al fin y al cabo es una fotografía chulísima pero sube expuesta intenta Julia que estás por ahí o si ves esto en diferido o lo estás viendo en directo trabajar como he trabajado yo un poco el nivel de exposición verás como la fotografía gana en interés y en impacto visual ¿vale? la descartaría yo en este caso ¿vale? Carmen Barroso y aquí bueno el protagonista es una parte del cuerpo humano el ojo concretamente pero fíjate que hace un momento estábamos hablando de que incluir ojos bocas y tal hace como que pierda ese sentido que le queríamos dar de bodyscape y casi es un retrato y por poco un autorretrato porque aquí se ve reflejable la fotografía es chulísima espectacular pero no encaja en lo que buscábamos para la portada en el sentido de ese tan amplio que le hemos dado al tema del bodyscape ¿verdad? así que no tiene ninguna pega ¿sabes? no, no la foto está bien quizás centrar un poco más tiene que estar enfocado ¿sabes? más tiene un enfoque extremo en la pupila en la pupila y en el iris que le da una textura súper chula en el iris por poner una pegada lo que habéis visto reencuadrar un poquito para centrar totalmente el ojo pero ya está no tiene pega pero no encaja en lo que buscamos como portada ¿verdad? mal ¿qué te pasa por ahí? nada, nada que voy a tener que apagar la cámara bueno ya no sé cuántas quedan ya de de estas quedan una, dos tres, cuatro cinco, seis siete ocho y nueve fotografías ¿vale? bien bueno y después elegir entre las que se nos han quedado ajedri enero es esta fotografía bien aquí la fotografía está muy muy conseguida porque imita una fotografía de mickinen mickinen se llama el fotógrafo mickinen mickinen una playita ahí con sus rocas todo mickinen no sé si es mickinen no consigo saber de qué autor puedes te lo busco en un segundo mickinen mickinen es que no me sale el nombre es algo así ajedri está por aquí creo que no podía venir hoy al directo por rollos de trabajo así que lo busco un momentito aquí en el álbum porque sé que creo que le puso el nombre a la fotografía al del autor pero el caso es que al fin y al cabo mickinen 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 que os lo enseño ahora mismo la fotografía tiene un tipo de fotografía muy 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 peculiar a la que trabaja precisamente con el cuerpo humano como protagonista e integrándolo en la naturaleza debido a las formas al uso de la composición y como veis tiene fotografía realmente interesante es un autor bastante poco conocido y esta es la fotografía que más o menos imita la de la de jadrionero lo que pasa es que le ha dado su toque personal pero no hay protagonismo en la piel humana el cuerpo humano sino una pequeña parte de de la persona hay mucho más protagonismo en el escenario en este caso que en el sujeto y la fotografía es chulísima está súper bien conseguida pero además que no te diría que no le veo pegas en cuanto a composición y y ejecución ¿verdad? quizá no sé por decir algo ¿vale? el ajustar un poco la composición para que no haya tanta roca ¿sabes? simplemente tenga más protagonismo más presencia en los dedos pero no creo que mejore el tema está todo correcto pero no encaja en lo que buscamos para portada de de reto ¿verdad? así que yo por mi parte la rechazaría enrique nevado aquí bueno esto es un fotomontaje obviamente de hecho el problema ¿no? entre comillas de este fotomontaje es la profundidad de campo que detestamos enseguida que esto es un fotomontaje y no creo que enrique ni siquiera intentase ocultarlo pero me parece que hubiese funcionado mejor o sea si la profundidad de campo fuese correspondida en ambos sentidos es decir aquí vemos un desenfoque una zona nítida y ya de esto desenfocado si la luna está más lejos debería verse también totalmente desenfocada ¿no? algo así yo no sé vamos a algo así una coherencia una coherencia en los niveles de nitidez porque tal y como está ahora mismo parece como esté hay pegadas un pegote un pegote que además no aporta especialmente nada interesante a la fotografía incluso de hecho la fotografía diría que es hasta más interesante si cogemos y eliminamos la luna de la ecuación ¿vale? la fotografía funciona bien así ¿verdad? y aparte tenemos lo contrario con la foto de los camellos y todo que es que el punto de luz no viene de ahí si nos damos cuenta la luz viene aquí de la izquierda exactamente entonces tampoco es coherente la dirección de la luz con respecto a es obvio que es un fotomontaje que no ha querido ocultar como fotomontaje pero a pesar de eso la percepción pide coherencia en la distribución de las direcciones de las luces y bueno ya quitándolo de la luz que igual es muy quisquilloso ya con lo que has comentado tú de un poco más una borrosidad ahí ¿sabes? en la luna en esa zona tan clara una forma tan tan atrayente ¿sabes? ¿se la va a cambiar de sitio? sí bueno por explicaros lo que quiero decir simplemente nada más nada más con esa borrosidad ya hubiera hubiera ganado bastante vale eso bueno pues entonces yo la descartaría como portada por esas por esas puntualizaciones a pesar de que sí que es un body escape que funciona bien está muy bien de iluminación y de composición pero esa luna de ahí para mí resta más que suma en la fotografía vale vamos a la siguiente esta es de Francisco Gaitán y en esta fotografía de nuevo una mano súper interesante o sea ahí el contraste de la piel curtida de una mujer mayor supongo de una mujer mayor y la elegancia y la coquetería ¿verdad? de esas uñas pintadas y das pero no es lo que buscamos en la para para este reto principalmente porque no hay nivel de ningún nivel de abstracción ¿sabes? hay belleza pero la composición es mucho más ajustable es decir el fondo entorpece mucho la lectura de de la fotografía hay cierta inclinación no justificada también en en el ángulo de la toma muy cerrada en cuanto a encuadre es decir tiene muchos puntos que habría que pulir en la realización pero vamos es interesante pero hay que pulirla al fin y al cabo ¿verdad? sería una foto descriptiva de la persona no os puedo decir mucho es casi un retrato ¿verdad? de la persona nos puedo decir yo vamos no le estoy viendo la cara y seguro que estamos sonriendo y seguro que está contenta consigo misma y que no sé ¿sabes? es una persona que se cuida que es coqueta ¿vale? todo ese tipo de cosas es decir fíjate como simplemente de una fotografía de una mano podemos prácticamente obtener un retrato ¿quién dice que esto no puede ser perfectamente un retrato? ¿vale? de hecho bueno una de mis primeras exposiciones fue en ese sentido en el contar hablar de la gente de la vida a través de las manos bueno yo la rechazaría como portada y además tiene cierta falta de nitidez que no sé si la resolución o porque ha sido hecha con un móvil y en el tratamiento se ha perdido parte de la nitidez pero vamos eso no es un problema el tema es que no termina de encajar como portada en el grupo ¿verdad? esta de Antonio Cruz aquí nos hemos ido al extremo de la abstracción tanto que hemos perdido todo de o sea es tan minimalista en cuanto a a elementos y tan abstracta en cuanto a concepto que no termina yo no termino de entenderla ¿verdad? me cuesta incluso y aparte aunque fueran aunque sean abstracciones una de las partes que se puede pedir que se pedía de bodyscape tiene que notarse que estás trabajando la piel y aquí salvo alguna pequeña textura que se ve ahí esto de aquí sabes que puede ser la piel humana puede ser la piel de una naranja sin problema sí, es verdad es cierto entonces no llega no llegamos no es que no llegue a entender la abstracción digo la abstracción no tenemos que entenderla no claro pero pedíamos que rozase la abstracción no que fuese una abstracción pura y dura es decir tenemos que saber que estamos viendo y aquí es difícil identificar que estamos viendo o sea no termina ni siquiera de encajar en el concepto tan amplio que hemos dado en este reto al bodyscape entonces yo no me funciona como portada yo en este caso la rechazaría pienso que la composición está muy bien la iluminación interesante pero el concepto no termino de verlo esta es de Isabel Castillo y aquí vemos de nuevo el tema de las montañas esto es un bodyscape puro y duro con un toy story además con un toy story y la iluminación quizás es lo que no me termina de funcionar en la fotografía creo que es una luz bastante lateral o cenital cuando debería haber sido un poco trasera para haber buscado un poco más del contraluz para que dibujase mejor las formas y no las hiciese tan obvia y me parece que en este caso bueno la subexposición es muy ligera pero pero está ahí no me termina a mí de funcionar quizás en el oso hormiguero en el oso hormiguero cenital ah mira es verdad luz cenital ahí está el oso hormiguero te da ahí la clave algo así dale un poquito más de fuerza en el revelado para darle más presencia a la fotografía porque así más volumen a la piel está muy planita se queda medio gas ¿verdad? en cuanto a impacto visual está muy bien de composición quizás me sobre un poquito de la parte de arriba pero una cosa sin importancia pero la iluminación ajustarla incluso no es revelado como acabo yo de hacer así que yo no la veo como fotografía de portada vale pero cinco Fernández en este caso vale aquí el protagonismo bueno está la piel presente pero debe ser un recorte muy grande vale bastante importante de una fotografía mayor porque ha perdido mucha resolución mucha nitidez y además la pluma que en este caso es bueno es muy interesante el contraste ¿no? de la suavidad de la pluma con la dureza de esa piel pero se ha perdido totalmente la textura de la pluma está demasiado quemada está muy sobre expuesta entonces habría que haber buscado un equilibrio entre el nivel de exposición y el de la pluma me parece que no me termina a mí de funcionar como portada del grupo y técnicamente mejorable por eso por nitidez sobreexposición de la pluma y bueno la composición sí me parece muy interesante y las manos sí la composición está así la posición de las manos esas líneas quedan bien lo único que tú dices eso que se recorte tan bestia quizás por darle más contraste en lugar de que la pluma hubiese seguido la línea del dedo haberla hecho en vertical para que cruzase esas líneas y aportaría una capa más de contraste pero que no estuviese sobreexpuesta que se viese detalle en esas plumas es lo que me falta y lo que para mí la descartaría como portada vale esta es de Caro Vignotti ¿qué te parece? aquí tenemos un bodyscape en toda regla piel tenemos piel y un par de formas sinuosas no sé si esta me funciona en color la verdad bueno se le va un poco al rojo que es lo que me he quejado entre comillas en otras fotografías y es por el tratamiento que hacen del color en este caso esto ha ocurrido porque es posible que haya utilizado un pincel para suavizar la textura de la piel vale y ese pincel si no se utiliza con cuidado puede modificar el color y llevarlo al rojizo y hacer unas cosas un poco extrañas con el color de la piel entonces fíjate si si yo ahora recupero parte de esa textura vale lo que pasa es que tengo que esforzarlo todo y encontrar esto un poco el tono de la piel ese tan rojizo vale ahora funciona un poquito más visualmente no es un color más natural de la piel y eso que bueno he destrozado la foto realmente por esto que he hecho pero lo que quiero es que veáis el tema de la de la corrección del color y como bodyscape es concretamente un bodyscape puro y duro se va quizá pasa demasiado a la a la extracción vale pero como fotografía es muy interesante a mi me me gusta mucho además como ha elegido que la zona más iluminada de la piel sea donde está ese lunar o peca las curvas son muy atractivas muy interesantes de la fotografía pero me falla la textura de la piel y el color que ha aportado después el espacio negativo que bueno es discutible se podría recortar por aquí haciendo un encuadre horizontal o incluso vertical pero no bueno esa es la composición que ha elegido y no no me parece que no funcione sino que se le pueden buscar otras posibilidades y la descartaría como portada por el problema que te he dicho de la textura y del color que no me terminan a mi de cuadrar ¿qué hacemos? ¿descartamos o dejamos? descartamos venga Pelines Álvarez en este caso retrato otro retrato exactamente aquí hay nada de bodyscape en el sentido estricto pero muy poco del sentido más amplio que le hemos dado es un retrato bonito tierno el blanco y negro había que trabajarlo más y a mí a mí personalmente y esto es un gusto totalmente personal no me convencen los viñeteados en blanco prefiero un viñetado oscuro o no ponerle viñetado que hacer este viñetado en blanco y si se le hace que sea por una por un por un flare o falta de contraste que se le meta aquí luz residual o lo que sea pero así en las cuatro esquinas igual blanqueadas nunca me ha convencido pero vamos no es por eso por lo que la descartaría sino porque se acerca más al retrato y tiene un blanco y negro que habría que haber trabajado más que por otro que por otro motivo no sé tú cómo la ves sí estoy de acuerdo contigo va entonces descartado tampoco me suelen llamar mucho la atención el tema de los viñeteados blancos no se le da no sé por qué me recuerda a las fotos que ponían de los santos en la estampa y no me termina de gustar yo entiendo que dulcifica la escena y tal pero yo prefiero utilizar no sé una clave alta más forzada o cualquier cosa de esas o bajar el contraste de la fotografía en general a realizar eso pero ya os digo que es gusto totalmente personal la foto es tierna más no poder ser una madre con su hija es lo más un abrazo un beso lo más tierno que pueda haber en este mundo Manuel Horta y esta es una fotografía súper surrealista qué curiosa verdad lo que pasa es que aquí tenemos un retrato al fin y al cabo un retrato surrealista pero un retrato me parece chulísimo dime tú qué te parece a ti la foto esta hombre no son tanto de mi devoción con este tipo de montaje vale visualmente no me suelen atraer mucho a mí me resulta muy interesante a mí me gusta bastante aún así me hubiera gustado más quizás si estuviera en vertical y horizontal ya que es un reflejo o puede aparentar un reflejo que hubiera estado dado la vuelta igual me hubiera gustado más me hubiera parecido un poco más natural a mi modo de verlo vale así así exactamente como si hubiera metido la cabeza dentro de un lago una base de aceite o dentro de un espejo a mí me gusta bastante la fotografía lo que pasa no me parece adecuada como portada porque no encaja bien el sentido que le queríamos dar al reto y entiendo el concepto de aquí del juego de palabras de bodyscape lo que pasa es que el escape en este caso no hace referencia al paisaje sino al escape mental del autor pero bueno no sé si es un retrato o un autorretrato y imperdonable para mí mira que me gusta la fotografía pero es imperdonable que se haya dejado puesto el reloj o no el reloj así verdad tío que pena la fotografía funciona en todo vale al menos para mí desde mi opinión me gusta el blanco y negro que tiene me gusta la composición la postura el concepto que hay detrás aunque no encaje en lo que buscábamos para bodyscape pero ese reloj es imperdonable eso no nada no no se lo voy a perdonar a Manuel dice que hay una copa también yo creo que está jugando con eso y es la razón de la orientación o con el negativo sí puede ser yo veo más la copa cuando está del otro lado más que así porque así la corta la cabeza y si la pones ¿sabes? si la giras veo que el cuerpo continúa la forma de la copa al final pierde la simetría que tiene aquí en horizontal funciona mejor la simetría en horizontal que en vertical ¿vale? pero para mí bueno yo creo que a lo mejor ha hecho una especie como de mariposa ¿sabes? esto es como un test de Rorschach de las manchas de las que ve cosas ¿no? por aquí algo similar uno ve una copa otro yo veo una mariposa pero vamos el concepto y las otras veas está súper bien a mí me gusta un montón pero no encaja en lo que entiendo que buscamos para para la portada del grupo ¿verdad? luego el tema de luz y el blanco niegro lo veo muy bien ¿sabes? ya que no en ese tema no lo veo pero sí, sí y el reloj imperdonable eso es pecado el reloj pero esta foto no le pega para nada al resto de la fotografía ya que tiene el torso desnudo pues el reloj ese sí podría haber sí parece todo como muy hippie ¿no? muy psicodélico y tal y ese reloj ahí ¿qué hacéis eso? pero está muy bien la fotografía me encanta pero la rechazo yo por mi parte la rechazo como portada ¿vale? vamos va pues ya está esa era la última ha costado esta vez hemos ido muy lento por tu culpa seguro por mi culpa que se enrollan mucho tío bueno llegamos a la fase en la que tenemos que ir descartando algunas fotografías hasta quedarnos con las cinco finalistas aunque en este caso va a dar un poco igual y tenemos que seleccionar ya la portada vamos a empezar descartando algunas te cedo a ti la palabra para que empieces tú y venga yo le voy a lo fácil bueno, fácil de comillas yo descartaría la de la cueva con los con los murciélagos con los murciélagos iba a decir con los vampiros como tengo la cabeza ya sí, me he acordado del tema de la mía verde no sé si habéis visto la película ah sí cuando sale la abeja de la boca exactamente que le quita los males eso, eso pues algo así me parece me gusta pero siento que no me termina de funcionar voy a apagar un momento la cámara, ¿vale? sí, vale yo me quedo aquí no me voy ah, vale, vale bien pues como me toca a mí yo descartaría en este caso la de por impacto visual con respecto al resto de fotografía esta es la que tiene un enfoque blando y no y no termina de de encajarme en comparación con con otras así que esta yo en este caso la descartaría como portada ¿vale? ajá bien te toca me toca vale pues creo que por tenemos ahí abajo la de abajo la que está la de las medias la de las manos la simétrica esa esta de aquí de Antonio en este caso la fotografía vale por algún motivo en especial más que nada por el tema la luz no llega a gustarme del todo vale y no sé nos estamos quedando poco a poco con las que más se acercan al sentido estricto del de body's game no sé si te has dado cuenta sí sí al final aunque no era la intención pues ya te digo que era bastante más abierto el concepto pero al final es que fíjate que las que técnicamente más perfectas están y más funcionan en cuanto a composición color luz y todo eso son las que se acercan más al tema del body's game ¿verdad? ya llegamos también a un punto donde vamos quitando ya por gustos personales exacto y pequeñas cosas que nos pueden llegar a molestar a cada uno o sea que no es porque las fotos sean malas eso es siempre de dar en cuenta de hecho todas las fotografías que hemos estado comentando desde el principio son buenísimas todas todas tienen detalles muy muy interesantes y otros que quizás sean mejorables ¿vale? incluso las que estamos aquí viendo al final incluso las que al final elegiremos de portada y las nuestras y todas las fotos es que cualquier foto que encontremos en el mundo de cualquier autor podemos siempre puede mejorar siempre vale perfecto te toca en este caso yo quitaría esta de creo que era de Gerai Samper eso por el tema de que se va demasiado a la a la abstracción y llega un momento en que no identificamos bien lo que es además no sé quizás un poco más abierto el encuadre me hubiese funcionado mejor así que la descartaría por eso vale para mí por el tema del encuadre que no lo he comentado antes con la foto de los pies y las piedras también veo la foto muy ajustada los pies a los bordes la foto está muy bien la de luz está muy bien pero aparte hay un pie demasiado lo veo demasiado solapado con una de las piernas se verán un poquito más los dos pies la foto me gusta pero creo que tiene no sé menos expresividad que el resto de fotos que ya van quedando va me empieza a complicarse mucho la cosa si vamos David que te lo ha ganado mira porque al final nos estamos acercando al tema del bodyscape mucho más de lo que yo quería que nos íbamos a acercar en el sentido de bodyscape voy a rechazar como portada esta que tiene un mensaje muy potente que es visualmente de mis fotos favoritas pero no me termina de convencer como portada del grupo para el reto de esta semana así que vale por ende creo que la de abajo la de las piernas la de las dos piernas con medias podríamos decir lo mismo como lo que acabas de retirar es un gesto y no llega para mí no llega a ser no llega a ser y también por comparación ya que tenemos medias aquí y medias justo arriba me parece en este caso más interesante conceptualmente la fotografía de arriba en un momento dado si las tuviésemos que comparar imagina que se quedan las dos de portada de posible portada pues esta le ganaría en cuanto a concepto que a esta que no era atractivo porque las dos son visualmente super chulas así que vale bien pues fíjate voy a la de Edgardo Videla que me gusta mucho me resulta super interesante el tema de que las cicatrices parezcan mariposas y tal me parece que ahora viéndola así en conjunto se queda un poco plana en cuanto a grises y que el recorte no le hace justicia a la foto completa me parecía más interesante la fotografía completa que la he visto porque me ha llamado mucha atención y me gusta un montón que el recorte que ha decidido incluir en la fotografía entonces como no sé para regañarle por haber cortado una fotografía tanto cuando la fotografía ya de por sí estaba para mí perfecta como estaba y además que le ha quitado una zona de iluminación importante y tal esta la descantaría vale ay dios mío vamos a ver bueno la gente echa como lo ve eso ya supongo que ya te quedan sus favoritas o habrán echan de menos alguna fotografía de las que hay aquí no me refiero como el elegir ya de estas 10 sí que se vayan y que se vayan pronunciando a ver si al final están de acuerdo con nosotros bueno te toca a ti ¿no? descarta me toca a mí sí está difícil está difícil ahí aunque yo o sea a medida que vamos descartando se hace más difícil descartar pero también empieza a hacerse cada vez más claro para mí ¿cuáles mis favoritas? que no tengo una sola ahora mismo pues te puedo decir que ahora mismo yo no tengo ninguna favorita o sea me gustan todas vale o sea que lo tengo bastante chungo bueno vamos a seguir descartando lo tengo bastante chungo a ver puede ser puede ser que la más flojita que yo vea de las que tenemos aquí que recordamos son ya de las flojitas dentro de la fuerza que tienen todas exactamente eso puede ser que la de la que está en color la del cuello con la con la persiana con la sombra de la persiana ajá creo que el color a esta precisamente no le favorece yo no opino igual pero vamos que a mí me parece muy interesante el color y creo que hubiese funcionado igual de bien en blanco y negro pero no me molesta el color me parece súper súper atractiva súper sensual yo creo que sacando un simil con otro tipo de piel puede ser de una cebra creo que un blanco y negro le quedaría bonito sabes que realizaría los negros y el claro de la piel creo que lo realizaría también porque el tema del sudor está muy bien el color blanco y negro sí sí el blanco y negro le sienta súper bien hay que trabajarlo un poco vale que no está sin trabajar pero dice por aquí no no esa no la quite la autora igual quito no está muy muy chula a mí me gusta yo no tendría tan claro pero vamos es tu decisión lógicamente en esta hora ¿dónde estás? bien entonces elimino esa es que ahora te hemos hecho a dudar sí 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 que que la quitamos sí venga vale nada bien ese me ha dolido esa que hayas descartado vaya hombre pero bueno mira por el detalle técnico de iluminación que decía antes el tema de los dedos en sombra y una potencia más de iluminación y creo que ha sido por un filtro degradado que ha debido a utilizar que quizás debería haber subido un poquito descartaría esta de Monse y me parece voy a poner el vídeo otra vez para que veáis mi cara de pena que no no lo estoy haciendo lo estoy haciendo con mucho dolor que no es que me está alegrando de ir retirando fotos vale y me ha dolido a mí mismo me ha dolido quitar esa pero me parece que el tema del viñeteado es un detalle técnico que no le hace justicia a la foto vale bueno no lo tengo nada claro ahora mismo no podemos hacer un collage esta vez no una sola foto de portada este es nuestro reto personal elegir una foto solamente una única foto cada semana esto es un reto super duro que vale por todo lo difícil que sea para vosotros hacer la foto para nosotros elegirla telita vamos venga venga eh uff complicado si complicado y pese a que hay jueces que miran 15.000 fotos en un fin de semana si bueno y hace poco me pasó que o sea una cosa una selección que hice yo en dos horas vale alguien lo hizo con los con siete retos del tirón en menos de una hora sabe aquí falla algo pero bueno es imposible la manera en la que muchas veces claro es lo que digo muchas veces en los concursos tenemos que procurar que nuestra fotografía destaque especialmente entre las demás una de las cosas que tenemos que probar es a verla en miniatura con muchas de nuestras fotografías a ver si realmente destacan porque en muchos concursos los jueces van a empezar a pasar venga foto si no si si no 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 si no y así es criminal en menos de un segundo pero en el caso que lo hacen acertadamente si si en muchos casos lo hacen acertadamente pero en otros casos no tanto o sea normalmente hay pocas veces en las que un concurso lo gane una fotografía buena pero que necesite de un periodo de observación más largo de tres o cuatro segundos tiene que ser suficiente tiene que tener suficiente impacto visualmente como para que te atrape durante esos tres o cuatro segundos para mostrar esa doble capa de expresividad de comunicación o de mensaje o de lo que sea eso es lo malo de la gran parte negativa de los concursos a ver creo que he elegido ya una esta va a ser por nivel de complejidad y creo que la del pelo de de que era Jaii BV Jaii BV descartada te voy a ayudar y también es por la que menos piel muestra esa sería una una razón de de descarte ¿no? ¿verdad? si sería una buena razón pero bueno creo complejidad por la luz por ¿sabes? por que no tiene nada que ver la foto no es fácil de hacer esta exactamente pero bueno ¿vale? pero si podemos Javi perdóname tío creo que estamos aquí la foto es guapísima o sea es una chulada así es que la verdad que yo intuía que cuando en la edición pasada hicimos el reto de Body Escape se le disparó la creatividad a la gente y se mostraron unas fotos chulísimas y en este reto ha vuelto a pasar lo mismo ¿sabes? sabía que iba a ser súper complicado elegir portada porque se le ha disparado la imaginación a la gente con este tema y hay fotos guapísimas espectaculares y ya aquí no sé cuál elegir tío ahora no antes sí no, no, no qué más no sé no sé tío no sé que nos ayuden un poco ahora no no, no, no no, espérate no voy a hacer trampa no voy a hacer trampa solo quiero que en el chat nos digáis no cuál es vuestra favorita cuál os gusta más sino cuál descartaríais de las que ahora mismo hay aquí en portada ¿eso no es hacer trampa? no, no yo voy a elegir no voy a leer el chat ¿vale? lo cierro acabo de cerrar la ventana del chat durante el ratito que estoy por elegir son siete fotos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿por cuál nos han mandado más jamones? eso nunca lo miramos a ver cuáles descartarían ellos y yo mientras voy a hacer mi propia elección de descarte ¿vale? y creo que que no lo tengo nada claro mira no sé la ocho dice Joaquín la ocho la ocho se ve muy plana que tío los dos retratos que hay más más a la derecha de la pantalla que pone debajo Calorlario y David López esos dos descartados no mi body sí que se quiere escapar bien, bien bueno venga que tengo que decidirme por una ah eh mira no sé iba a decir una cosa pero al final me arrepentí mira voy a descartar las seis ¿vale? no es no encuentro ninguna razón de peso para descartarla es simplemente que el resto de fotografías quizá me funcionen un poco más como como body escape que encajen más quizá en el sentido del reto en el juego visual este que estamos buscando ¿vale? entonces con todo el dolor de mi corazón voy a descartar la seis ¿vale? Eduardo Santos que es el autor de la fotografía ahora mismo debe estar bendiciéndome ¿no? a ti a mí Javi no me perdona a ti a todos los santos te odia que voy a abrir el chat a ver qué habéis dicho por ahí aquí están diciendo la dos la cinco la dos y la cinco de descarte dos y cinco vale y por ahí dos tres y cinco dos tres y cinco vale la seis era mi segunda favorita que ahora mismo yo todas son mis favoritas aquí están las que por gustos personales y técnicamente veo imposible descartar ¿sabes? la seis me gustaba mucho sí es que sí es que nos gustan todas ¿sabes? ese es el problema ¿vale? lo siento Eduardo lo siento nos quedan seis nos quedan seis lo curioso que esto lo hacemos gratis pero es que aunque nos pagárais pasaría lo mismo sí una cosa no quita la otra sí a ver yo creo que por la pequeña incoherencia de luz por ese paisaje que ha querido crear esta es de Roberto Agalos ¿vale? sí es cierto que funciona muy bien será muy bien conseguida pero esa incoherencia que le da un punto interesante ¿vale? un detalle técnico que nos da una excusa para descartarla más que otra cosa estamos buscando ya detalles muy pequeños para ir descartando o sea que es que ya es complicado por aquí me dice Enrique Nevado que busque si alguna se corresponde con los tercios o sea para descartarla no le comproba pero sería un motivo de descarte ya ves que no bueno en este caso da exactamente lo mismo bueno me toca a mí y si vamos ya por la portada porque ya tenemos las 5 bueno pues esta habría que elegir entonces una que sería la foto de portada vale yo estoy entre 2 tú estás entre 2 venga yo entre 3 más bien vale ¿cuáles serían tus dos? la mía sería las piernas de Kike Gobe ¿esta? sí bueno no sé Kike el nombre de varón no sé si tendrá la piel toda suavecita Kike nunca se sabe por lo digo por lo de las piernas de Kike Gobe ah bueno y y y la de Noah y la de Noah vale y yo incluiría la de Mónica Margarín vale vale pues entonces descartaríamos ambos estas dos quizá esta por el nivel de de abstracción y esta por la composición que quizá habría que que esta desde luego interesante es la la serie tío que tiene de fotos o sea como serie es para montar una exposición este trabajo de Sandra bien pues de estas tres como lo ves muy chungo tío si verdad muy chungo me encanta el color de 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 la foto de Kike Gobe y el detalle los cortes están muy bien elegidos porque ya que he cortado por un lado cortado por el otro y y y y lo veo correcto y ese es que es que es muy suave una foto muy me gusta ese dorado y mira que mi color dorado no me suele gustar mira tenemos ahora mismo en pantalla una de un color y textura y una composición súper delicada y súper elegante que es la de Kike Gobe un body escape puro y duro de de Noah además muy muy bien ejecutado y una foto conceptualmente súper potente que es la de Mónica Margarida más con un blanquinegro vamos a una foto de contraste en todos los sentidos es decir cada una de ellas tiene algo especialmente destacable como bueno como cada una de las que hemos ido descartando podríamos irnos a la parte estricta de la palabra del concepto body escape ¿no? del estilo body escape entonces se quedarían fuera posiblemente las de Kike y las de y las de y la de Mónica y ganaría la de Noah que es la de la de en medio o podemos irnos a lo que pedíamos de elegancia y belleza que entonces estarían ahí las de Kike y la de y la de Mónica entonces ¿hacia dónde tiramos? ¿qué mostramos como portada del grupo esta semana? o sea nos ceñimos a al tema del concepto body escape estrictamente ya que en estas tres hay una que destaca más en ese aspecto o miramos otro aspecto otra alternativa en la que se pueda también aprender y que disfrutemos de la belleza de esta fotografía durante toda esta semana también hay que decir que aunque hay dos de mis favoritas o sea eran dos y la otra no está entre mis favoritas pero hay que reconocer que de estas tres la única que tiene un mensaje o sea la única que tiene algo que te hace pensar un poco que no es solamente visual es la de Mónica claro pero por eso digo a ver este reto vamos a ver vamos a mirar una cosa el reto ¿vale? ¿qué es lo más importante de este reto? a ver en este caso era un reto no sé si era creativo me parece es un reto temático que es bueno tiene mucha relación mucha mucha relación con los retos creativos de hecho cada vez se irán volviendo más creativos los retos entonces aquí la temática es lo importante ¿cuál es la temática? el cuerpo humano la piel en este caso concretamente el bodyscape ¿vale? por lo tanto ahí hay una posible elección que serían las de Quique y las de y las de Noah y de nuevo descartaríamos las de Mónica a pesar de que la que tiene el concepto y el mensaje más potente ¿sabes? y más interesante en ese sentido quiero decir en el sentido de concepto mensaje y expresividad ahora las tres son preciosas ¿sabes? ¿cómo lo ves tú? muy chungo yo he cruzado la posición de pensar la posición de respirar hasta que una de las fotos salga sola a ver vamos a preguntarle a los del chat para eso están también ¿no? ya que están con nosotros vamos a intentar hacerlo sin intervención es verdad estamos aquí en el hola no sé que mi mujer si mi mujer no está viendo que se produce en el chat y opine que yo le hago mucho caso a mi mujer siempre bueno el caso es que que voten los del chat ¿vale? vamos a vamos a hacer vamos a como nosotros no conseguimos decidirnos ¿vale? foto una dos o tres a ver que que voto que votos hacéis y si finalmente elegimos la que la que votéis que creo que bueno que sí al final al final al cabo venga empieza cuando o sea votad desde que yo diga votad en el chat ahora los que hayáis votado antes de que aparezca la palabra mi mensaje en el chat ahora y una vez solo ¿vale? venga dos tres tres uno tres dos 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 uno tres uno dos tres dos ¿me sigue? sí, sí estoy sudando sangre pero he conseguido apuntar tres dos 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 uno está ya bastante claro dos y dos y dos un dos quítalo que Kike Gobe ha dicho la de no ha repetido dos vale pues entonces está claro en este caso dos otra vez yo no lo tengo nada claro pero el chat y los participantes del directo han hablado y ahora mismo la mayor votada es la dos la de la de noa la cuatro por ahí Joaquín tío come más brocoli Ana Fuentes dos Eduardo Cuevas dos Enrique la ocho Enrique la ocho bueno creo que ya se ha diferenciado bastante en votos la la de noa la número dos ¿no? en este caso así que creo que si estás de acuerdo yo es que estaría de acuerdo en cualquiera de las tres sí yo también por eso les he dejado el marrón a la gente del chat sí sí claro que estoy de acuerdo vale pues entonces ya tenemos portada para esta semana para el grupo bueno habéis visto ya todo el proceso de selección que no es precisamente no es precisamente sencillo ¿y si alguien quiere sustituirnos o en un año? sí sin problema o sea si queréis veniros aquí bueno yo hago los retos dos de los retos dos cada semana algún día podríamos hacer que uno de los retos votase la gente la foto de de portada ¿sabes? al menos hacer no ser buena selección una criba así más o menos acotada y que la gente votase por su por su favorita ¿vale? entonces bueno el caso es que por lo menos no lo vamos a hacer sino que este va a ser el proceso de elección de la fotografía de hecho el proceso de selección que siempre seguimos también y yo nos ponemos a discutir son las fotos que vamos viendo vamos descartando pasando después las comparamos todas y vamos descartando una cada una hasta que al final decidimos una que pasa a ser portada del grupo durante una semana como veis de absolutamente toda la fotografía se puede aprender muchísimo todas tienen cosas muy destacables muy interesantes y también cosas mejorables incluso la que hemos elegido o mejor dicho la que habéis elegido de portada hemos bueno sí lo que quiero decir es que al final la selección la elección final ha sido de los que han asistido aquí al directo y a través del chat así que bueno por el momento ya vamos cerrando vamos dejándolo aquí ahora en un ratito tendremos ya la portada puesta en su sitio y ahora mismo estamos con el reto de Edges vale que habla de los límites los límites en muchos sentidos es decir básicamente la frase que la acuñó Neil Benby que es un fotógrafo creo que es noruego o por ahí por ahí nórdico suito noruego hace trabajo súper interesante y él dice que las buenas fotografías están en los límites de las cosas es decir por ejemplo si en paisaje pues nos vamos a la orilla del mar a la cima de la montaña o fotografiamos un atardecer o un amanecer es decir momentos temporales del día límites temporales del día y de la noche pero también conceptualmente la expresividad la pasión la inocencia la vejez todo ese tipo de cosas son límites de estados diferentes cosas os invito a que os leáis en un artículo muy interesante que coescribió David López precisamente con otros autores y del que se puede aprender mucho porque es un concepto muy muy interesante a la hora de realizar nuestra fotografía de hecho prácticamente te ayuda a llegar a un sitio y observar y decidir qué es lo interesante de ese sitio para fotografiar o dónde situarte para que tu fotografía gane en interés y en impacto visual e incluso en impacto conceptual bueno nos vemos la semana que viene y durante estos días haremos una encuesta en el grupo para que decidáis si seguimos este sistema de directo más breve que el de hoy porque no hemos pasado tres pueblos en el tiempo o volvemos al sistema anterior en el que criticamos portada analizamos y comentábamos varias fotografías así que bueno por el momento ya lo dejamos aquí que a mí todavía me queda un poquito de trabajo y nos vemos pues la semana que viene si no nos vemos antes no por cierto no os vayáis sin darle like al vídeo suscribiros al canal mío fotolarios.es y al de David López que es fotografía activa y bueno y compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de que todo el mundo en la tierra aprenda fotografía y nos odie eso y nos coja tirria por rechazar sus fotos ¿vale? como portada del grupo como veis no es fácil desde luego y duele cada vez que rechazamos una pero bueno yo creo que la elección y la portada de esta semana muy bien elegida bueno de hecho cualquiera hubiese sido una perfecta una perfecta portada de la semana bueno pues listo ¿no? estamos muy sorprendidos de lo que estáis haciendo sí 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 a mí este reto como siempre me deja flipar y cada semana más flipado todavía con la evolución que veo en mucho de la gente que participa en el reto por no decir con todo el que participa está participando regularmente en el reto así que bueno nos vemos ya la semana que viene ¿no? sí señor pues nada pues muchas gracias por habernos acompañado y buena luz a todos gracias adiós chao